¡Adiós! 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 como lo he hecho yo por mucho tiempo déjenme decir a todos ustedes de que en realidad yo tengo haciendo grabaciones desde el año de 1992 93 casi ya cuando por primera ocasión traje aquí a México desde la ciudad de Nueva York traje un aplato para grabar y sus compactos y fui a tener la primera persona y el primer sonido que aquí en México habla de toda la música mexicana y que tuve un aplato de esos para hacer grabación de discos de vinil a compacto e incluso la franca de discos como Piles como Musac me hablaban para que yo les quiera su grabación de sus formatos que tenían ya sea de casé de discos de vinil o de edad pasarla a compacto entonces ahí fui poco a poco aprendiendo como hacer las grabaciones entonces como esta ocasión me han traído trabajo yo quiero apreciar para todos ustedes a la gente que no sabe decirles como les estoy ya es un pequeño tutorial para ustedes a la gente que nos acompaña pero con el gran gusto y el agrado de siempre de Arturas hacer historia con toda la gente estoy viendo prácticamente que ya están agregando todos mis grandes amigos como no en esta ocasión vamos a ir por aquí rapidamente para Omar nuestro buen amigo DJ bravo amigo que les ha pasado todo conmigo y hablamos un poquito de los tornamesas gracias amigo gracias porque también lo que tú me comentaste ha servido para reforzar lo que yo sé por parte de Arturo ¿Eras bien? también estamos por aquí dice vientos vientos señor Arturo gracias Arturo Silva mi gran amiga Elena Jiménez está viendo Iván Hernández gatito Danilo Ortega Jorge Contreras mi amigo saludos bienvenido para Eric Hernández mis saludos hoy mostrando mi insignia gracias señor Arturo gracias como no a todos ustedes para Eladio Segura Mendoza para la nuestra sesión doble super amigo de la salsa mi gran amiga Marietta Camacho hola buenas tardes puedes poner corazón de acero voy a tratar de complacer un poquito lo que pasa que tengo un trabajo yo quiero a la gente que nos está viendo decir lo que tenemos que hacer Adriana Jiménez dice buenas tardes don Arturo le mandamos saludos desde Dallas Texas producciones Pedraza y Adriana Jiménez gracias un saludo para mi gran amigo Sergio John Valdez Eladio Segura Mendoza para nuestra sesión doble es el super amigo de la salsa de Cristo Constitucionalista John Valdez de Temoyita gracias Roberto Rico José Luis Bernal también nos está viendo ya está en sintonía mi asesora mañana de la noche ahorita ya está haciendo unas cosas personales ahorita ya está desde casita nos está viendo compartiendo esta transmisión así que María nos saludo especialmente para ti y recuerden que nos vemos próximamente estemos aquí en la oficina para Roberto Romero somos desde Santa Marta Catita de Sonido Cariño y mi gran amigo Arturo Silva dice es DJ Sonido La Changa como no voy a checar por aquí rápidamente ya también está presente mi gran amiga Loris también para mi amiga Luz y Cauro también que ya está en sintonía y bueno pues déjenme rápidamente voy a ver por aquí lo que tengo yo voy a poner mi mi aparato para yo ir compartiendo con ustedes hoy estamos transmitiendo desde otro aparato otro dispositivo que este lo traje de la ciudad de Texas allá de la edotex lo traje entonces lo traje aquí y lo pues si ya lo active para hacer la transmisión un poco mejor así que ustedes me dicen si oye bien o si también se ven bien la imagen para que ustedes lo chequen porque parece que con este aparato vamos a sellar justamente las transmisiones para Cheque Roca y saludos Arturo Real desde el Armon Rubio gracias Tubal saludos señor Salsa si se adonde dejó a Marianita ahorita ella está con nosotros personales ya nos está yo mencionando ella está ahorita con nosotros personales así que nos veremos próximamente hasta el día jueves estaremos aquí en la oficina para yo Colin también nos está viendo ellos son prácticamente el de estar técnico de la Trifania todo el de estar técnico mi DJ Jorge Miguel Gilberto Giovanni también por ahí está Juan Elmeño Toño Leches Carlitos todos ellos del de estar técnico de la Trifania ya mi gran amiga Jackie Salsa amiga un abrazo fuerte para ti gracias el adiós Segura Mendoza para la familia Arno Martínez del registro culturalista Miguel Cruz Dionisio nos está viendo Sergio Poli y también Genaro Cabrera dice ya envíenme el Denon 900 y saludos tenemos aquí un Denon que es el que yo ocupo es el Denon que me está diciendo el Denon el salpato Denon de CD ahí tengo otro guardado con tiempo lo vamos a sacar bien bueno pues la intención de esto amigos es a todos ustedes les sigue los pasos de como hago yo las grabaciones de disco de vinil a disco comparto bien voy a tratar de acomodar la cámara hoy estaba yo aquí desde este aparato que fue el caminaje de Miami este Tonamesa estaba hablando en esta ocasión con un gran amigo que estaba mencionando prácticamente eso mi amigo Marc Dille Bravo él me comentaba y yo algo sabía de eso pero la verdad no como debe de ser él me decía que este Tonamesa que están ustedes viendo ahorita es de bandas si bueno entonces que es lo que pasa cuando nosotros queremos hacer una grabación si ahorita le paro tantito aquí se para y para arrancar tarde otra vez bastante entonces para una grabación a mí me va a costar trabajo pero para fortuna tenemos otro Tonamesa que es el que tengo de este lado aquí esta Tonamesa es de motor aquí es más fácil grabar lo que yo hacía la grabación antes con este aparato bueno aquí tengo una cosa arriba ahorita voy a acomodarlo vamos a hacer rápidamente la prueba amigos para que ustedes vean vamos a hacer la prueba como debe de ser ok haz de cuenta que vamos a empezar a grabar entonces yo hago esto ahí empieza por decir la canción normal si si yo paro otra vez así quiero empezar a grabar y paro el S para que agarre la canción con el S tarda mucho en arrancar porque este Tonamesa es de bandas vean entonces para mi grabación saldría mal que es lo que tengo que hacer entonces tengo que meter otro Tonamesa el que estamos estábiendo para que yo pueda hacer la grabación vamos a ir por partes primero por parte de los entonces yo te voy a parar este Tonamesa lo paro y lo vamos ahorita a ir al a pasar otra Tonamesa que tengo ahí a la mano si voy a acomodar todo es algo de la pantalla es importante pues aquí la tonamesa vamos por aquí encima vamos a hacer la colección correspondiente voy a poner por aquí para que ustedes vean todo lo que estamos haciendo ok vamos a hacer la colección correspondiente acá el cable de luz este Tonamesa es un tenis SL 1200 MK2 de los buenos que mucha gente le gusta bastante para trabajo para los DJs y para las grabaciones como la que yo hago también es muy importante y buena ok entonces vamos a sacar las señales aquí están las señales tiene su lado izquierdo y lado derecho que esto lo conocemos con sonido estéreo dos canales dos lados si esa es la señal vamos a acomodarla si me agache un poquito es por eso eh así que disculpen vamos a empezar a acomodar como debe ser es el zumbido es porque nos falta tierra entonces es la es la tierra vamos a conectarla de manera de que no se escuche el zumbido eso es para preparar la grabación ahí está ya ya se le quito el zumbido ya estamos listos para empezar a grabar ok entonces vemos el aparato ahí está ya ya escuchan bien esa es la parte vamos a checar a un disco vamos a poner tantito de fondo para un disco para checar de que esté bien el volumen y todo ahí está ahí está si yo quisiera grabar esa canción desde el principio para pasar al CD tenía que hacer esto vean ahorita tengo que hacer esto en principio para empezar la grabación que tengo que hacer aquí este aparato es de de motor para ahí ahí está ok entonces voy a un apriete ahí me pasé porque dice botón vamos a ver se me botó ahí ahí está ya pues cuando le suelte va a empezar la canción y empieza la grabación vean usted agarra inmediatamente como debe de ser esa es parte esa es parte bueno vamos entonces ya que está ahí los tonos ahora de la grabación te recuerden que el perdón los discos de vinil hay que dar un poquito más de ecualización vean si dan cuentas está opaco le voy a dar un poco más de calidad más agudos más grave yo ahí escucho bien la grabación tengo un monitor que es este este es mi monitor que está ahí de aquel lado ahí lo escucho yo bien pero además de eso yo voy a escuchar lo tengo que escuchar los audífonos en la grabación que debe de ser para esto aquí va a ir a este aparato este es el grabador pueden ustedes ver aquí vamos a sacar el plato y aquí ya metemos un disco para grabar estos discos que yo estoy metiendo son formato CD RW que significa RW que este disco yo lo puedo grabar y borrar si ustedes dan cuenta aquí ya tiene algo de grabación está marcando que ya está grabado el disco entonces que debo de hacer para que yo pueda volver a grabar aquí más datos entonces me tengo que ir aquí a este botón dice finalizar entonces te voy a ir a botón de borrar aquí este botón dice borrar ahí me está diciendo la pantalla que quiero borrar el disco le pongo sí y el disco se va a empezar a borrar justamente es un minuto de lo que se borra y ya está el disco yo puedo otra de volver a grabar lo que yo quiera al principio cuando yo traje el primer aparato créame la verdad que fue muy complicado porque los discos que venían este no había de ese formato RW entonces un disco que vaya para grabar la canción se brincaba o se echaba a perder ahí se quedaba la canción se quedaba en el disco tenemos que buscar otra canción después hasta que ya posteriormente traje otro aparato un Tascan que era W RW y ese fue ese disco ya pude empezar a borrar todo fue muchas cosas que me fueron pasando amigos la verdad demasiados y que aprecio lo que se borra este disco pasó a toda la gente que nos está aquí sintonizando quiero saludar por aquí para Eladio Segura Mendoza para familia Romero Martínez de la de Cristo Constitucionalista Miguel Cruz Dionisio Sergio Poli ya quizás nos está viendo amigos gracias para Anabel de Hinojosa saludos a Arturo de Anabel de Zacateco gracias amiga Miguel Juárez dice Ariana que se ve muy bien don Arturo y se escucha bien gracias a esta arianita como siempre pendiente de Arturo gracias amiga de Anita un abrazo te quiero mucho un abrazo también especialmente para Sergio hasta a Las Tejas para Miguel Cruz Dionisio de Naucalpa Miguel amigo Paco hasta Chicago Francisco Alatriz se nos está viendo para la familia de Artistas hasta Chicago gracias Sergio Caché hermanos camarillos nos está viendo también Gloria Kumari hola señor Salsa buenas tardes con una amiga un abrazo mi gran amiga Gloria Arturo Alejandro Hernández ya nos está viendo mi gran amigo Felipe de Nueva York Príncipe Latino de Salud Mayor también nos está viendo Miguel Ángel Cornejo Freddy London Donatiu Álvarez amigo un abrazo fuerte pues me saludas a Armando Escalante para Miguel Ángel Germán Rubio buenas tardes de Mr. Salsa saludos desde esta Pasal gracias Gianni y también Miguel nos está viendo Anabel te enojó saludos a todos un gusto verte dice Anabel de Zacatenco ok amigos ya está listo el disco ya está borrado vean ustedes ya está el disco borrado ok entonces aquí yo me tengo que ir este aparato trae entrada de digital análoga entonces me voy en el análoga que es lo que voy a hacer la grabación a este aparato le pueden entrar señales cualquiera podemos meterle señal de de un D de cassette que lo tengo aquí de este momento aquí tengo un D de cassette para grabar los cassettes a CD también tengo este aparato que es digital es el DAT este es este el aparato DAT y también aquí tengo este formato otra vez a ustedes estos son los cassette DAT pueden ver el tamaño ahí está el tamaño del cassette DAT esta cinta es digital en su tiempo la mejor calidad en cintas queda digital esta era lo mejor que había de aquí yo pues este aparato tuve que comprar porque las empresas de discos siempre me hablaban para grabar desde DAT digo que en ese tiempo no había un grabador de CD más que el que tenía Arturo Eras entonces aquí es la entrada del aparato DAT vean nada más es el carrusel aquí entra la cinta el cartucho y este es y de aquí de aquí ya se puede pasar al CD para grabación incluso muchos de estos este cassette DAT tienen temas que yo ya en el momento grabé lo grababa yo de disco de vinil aquí está el fantasma salcero el de mendigo muchas más bueno entonces lo que vamos a hacer vamos a a grabar de disco de vinil a comparto vamos a poner aquí listo para grabar este es un pequeño tutorial para mirar mis amigos los que no a veces no saben cómo se graba esto a lo mejor ya toda la gente lo sabe pero como la gente ya me está buscando para hacer las grabaciones de discos de vinil a comparto pues señores quise aprovechar esto para ustedes para que vean cómo hago las grabaciones ahorita un amigo que vino la semana pasada el día sábado vino este amigo y me pidió que le grabara perdón si doy la espada me pidió que le grabara yo estos discos a CD este de la dinamita este trae varias canciones este es un disco que después nosotros decíamos piratas de vinil pero tenemos esas canciones buenas también este disco también me quedó que le grabara mi amigo Alberto espero que me esté viendo también disco de vinil este también me pidió que le graba también puras cosas de colección todos estos discos yo tengo que pasar del disco de vinil a el disco comparto vean este este disco muy bueno todos son buenos pero es también muy buenísimo aquí viene cantando este con orquesta de más torres viene cantando David Pavón y está el tema de caradura si me está viendo por eso también puedo contestar porque estoy aquí transmitiendo perdón miren este de Pepe Arevalo ¿se acuerdan? Pepe Arevalo su primer éxito de él fue la de Falsaria Pepe Arevalo con la Falsaria que era una canción que tenía fuerte fuerte gran como de Puerto Rico este de los gatos negros también este disco también mira aquí es mi guerra aquí tiene la canción de la incondicional y es también muy bueno este disco también bueno ahí se hizo orquesta aquí es el tema de No te olvidaré y la mujer de mi vida que no se rompa la noche también muchas canciones este disco bueno todo esto todos estos discos los tengo que pasar yo a disco de compacto además déjenme decir eso a ustedes mi amigo Alberto me pidió que le cruzara unos discos de los míos de la timpania aquí que le pase este de Juan Carlos Coronel que está el tema de Me Estoy Enamorando este es de Esmandad Latina donde viene el tema que ustedes conoces como amor de todos de Otoño y otro más de Hermandad Latina aquí quien le conoce esta canción que también me gustó bastante la de parte mía el que ustedes estábamos escuchando nosotros este tema nada menos que de Juan Carlos Coronel la de Más Allá de Todo es un vallado colombiano el tema de Más Allá de Todo y este disco más Juan Carlos Coronel también para que no te des y tú no estás y tú no estás entonces todos estos discos mi amigo me pidió que se nos pasara entonces yo quise aprovechar para decirles a ustedes que por parte de la timpania seguimos haciendo los trabajos después de un tiempo los que quieran pasar de discos de vinila comparto bueno pues con mucho gusto aquí tenemos nosotros el formato ya sea de cassette de edad de CD a CD de vinil aquí tenemos los formatos para hacer el trabajo y pasarlo a disco comparto vale vamos a empezar toda la grabación de este amigo Alberto que me pide el tema siguiente nada menos que vamos a empezar con una grabación de la dinamita cariñoso para esto déjenme decir a todos ustedes que también es importante que el disco pues no estén matatado antes de hacer la grabación hay que hacer una pequeña limpieza yo tengo aquí la mano aquí está un tapo húmedo lo que yo hago un tapo húmedo señores y de pena que ya la empieza así con tus manos checa las superficies del disco y vas viendo si no tiene alguna impureza a lo mejor una basurita y muy importante para eso que nosotros tengamos las manos limpias sin grasa primero y en segunda unas uñas un poquito larguitas para cuando hagas la grabación si tiene una impureza con tu uña le rasgués y quítese ese detalle que puede hacer que la canción brinque vale entonces vamos a empezar la primera grabación el tema de la vanga me pidió mi amigo si me pidió el tema de la vanga entonces vamos a empezar la grabación amigos para ustedes y pues ya por aquí saludo a las demás fuente para el ratón Miguel Ángel que hace aplauso para el ratón de tumbao Juan Dávila Esquivel salud don Arturo de parte sonido a la crema de Toluquita el hijo de Huancó para la gente del lago Vallenco va a pedir como no gracias yo segura Mendoza para caminar la niña salsera de registro constitucionalista y dice tu madre ¿cuánto salen los discos pasados a Siri? bien yo estoy cobrando por los discos pasados ya con la grabación del disco completo 50 pesos más hay otra cosa importante aquí con mi computadora que tengo de escritorio ustedes la pueden ver tengo aquí mi escaneador con impresora yo lo que estoy haciendo para la gente porque no tengo la pata profesional para reducir no lo tengo entonces lo que yo hago hago esto la parte más importante de la portada donde ven el grupo y el título lo pongo aquí en esta parte y todo lo que yo hago hable de escanes es un trabajo más que nada particular no es para ventas sino es para la gente en particular no lo vamos a hacer en demasía además es la parte particular aquí ustedes vamos a acomodar para que ustedes vean nos va a pedir una antes una previsualización previsualización entonces si está perdón el escane yo te aquí esté ustedes pueden ver eso verdad te van a checar lo que está haciendo entonces me va a dar aquí la portada me la va a dar ahorita más o menos miren ahí está la portada para mí lo más importante entonces lo que yo hago aquí nada más es tratar de recortar hay que prácticamente ahí está más o menos entonces aquí me falta un poquito más que esto copio más o menos ahí está para mí eso va a ser la parte más importante entonces cuando ya lo tengo así entonces lo que yo hago escaneo eso es una pequeña prueba nada más entonces ya me va la impresión me va a copiar esa parte y va a quedar en mi en mi computadora para cuando ya hagamos el disco pues la gente que lleva su disco pues no se vaya así como muy simple entonces por todo ese trabajo lo que es ya su portada como debe de ser más o menos y el disco grabado yo les cobro 60 pesos esa es la pregunta que me preguntó tu bail lo que estoy cobrando 60 pesos otra llamada que termine esta también lo que hacemos es le saco la otra parte donde vienen las canciones que también es muy importante eso ya ustedes pueden ver bueno entonces nosotros vamos a empezar la grabación ahorita vamos a por aquí para la sesión doble ese super amigo de la salsa que nos están viendo gracias dice hay bastantes saludos como no recuerden señores que pues nos vemos este el próximo día jueves tenemos aquí la transmisión de Latin Fine desde las oficinas el sabor del mesías ya será con nosotros mañana de la cuenta Mariana el día viernes estaremos allá en Cubita online hasta Mua del Río allá estaremos el día viernes a partir de las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde ahí estaremos el día este martes 26 estaré con mi compadre Ramón Rojo la changa desde Huehuetoca en su transmisión de mi gran compadre a cual le mando un saludo especialmente a Ramón Rojo la changa mi compadre estaremos con él el día martes 26 en Huehuetoca y el día domingo 31 estaremos nada menos que latinos imperio guatimalpa otra transmisión domingo a partir de las 5 de la tarde hasta las 7 ¿sale? bueno entonces vamos a empezar nosotros con la grabación como debe ser en lo que tenía de escanear el aparato este ya está escaneado vamos a empezar con la grabación para que ustedes vean ahorita lo voy a dejar un poquito así para que yo pueda hacer la grabación ya no voy a poner el disco ya no voy a poder yo quitarlo así como es pero antes de eso también dejo tengo que checar el nivel de la venta de grabación antes de que saque el nivel de la vescladora pero tengo que checar el nivel de grabación del CD entonces para eso tengo aquí mis audífonos para que yo pueda nivelar el volumen antes de empezar la grabación voy a checar rápidamente voy a bajar motor aquí subacar aquí aquí está muy precio vean si yo leo arriba el volumen volumen ok entonces este ahorita estaba checando que tiene por ahí se brinca se brincó la melodía voy a buscar otro disco para que ahorita lo reviso bien como debe ser este me habían pedido un enamorado déjenme checar ok aquí está enamorado vamos a empezar con esa grabación entonces para ustedes enamorados y así ya ya canción ya lo voy a poder cortar ya tengo que dejar así si no entonces eso fue el trabajo voy a hacer el volumen que me chica 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 ok ok ahí está ya vamos a ver entonces vamos a empezar la grabación preparo regreso ahí está listo y vamos a empezar a grabar dale ahí está grabando ya para esto no ya que tenemos mucho volumen en el monitor de fuera porque entonces el volumen se alimenta a la cápsula o en la pastilla se alimenta entonces sale la grabación sale como les decimos como fumeada distorsionada aquí en el audífono aquí se oye bien un poco de volumen así dice para Juan Dávila Esquivel todo el naturo de Patria sonido Alacán en Toluquita gracias para mi gran amigo Felipe príncipe latino suena mayor en Nueva York claro saludos seguro nos está viendo gracias Iván Yáñez mi amigo con él mi saludo maestro para saludar a la orquesta con provecho como no para mi gran amigo con él que he estado en el concerto con él me estaba diciendo porque él me ha visto a trabajar en Miami pero en la orquesta me ha visto a trabajar aquí en México y cuando tuve el problema de un otro que estuve fuera de circulación él me vio allá y pues prácticamente me está ahorita recordando muchas cosas y me saluda sí que amigo con él gracias a toda la orquesta de Controversión solo especialmente de parte de Arturo era Jaime Camacho también dice José Luis en cuanto me cuesta que me agarre un disco maestro Arturo Veras yo lo dije 50 pesos por la grabación más la portada son 10 pesos más serían 60 pesos pero la grabación te sale bien eso es para amigo José Luis que me pregunta esto Hugo Salazar también gracias Tupita Guapilla saludos gracias Ricardo Oveña nos está viendo Caíto Mis también José Pérez ya está agregando gracias Sonido Fiesta y Lumba también gracias José Pérez mi gran amiga Loris Loris gracias un abrazo besos Loris gracias por el apoyo Loris Productions y Sombra Latina este es para mi gran amiga Luz la bebita solidera amigo Ricardo tengo que estar pendiente de la narración ¿eh? ¡Gracias! 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 Listo ya está la primera grabación hecha el detalle de que ahorita pues sí aquí yo si ya vi que se grabó checo nada más que lo tengo yo en este voy a poner rápidamente otro monitor para que usted cheque dale aguante tantito nada más lo que yo conecto otro monitor para que veamos que la grabación ya está hecha que vamos a checar la grabación ya quedó grabado vean ya vieron ustedes como entró la canción inmediatamente como entró entró bien vean no podré negarte no podré negarte que yo soy tu espía y tu vigilante ok entonces vamos con la segunda grabación pues señores esto es parte de mi trabajo que por muchos años lo he estado haciendo esto la verdad pues a toda la gente que ya nos está escuchando y viendo amigos pues la verdad como ustedes gusten estamos aquí a sus órdenes en la cuadra de Romero Rubio los teléfonos que ustedes gusten los tenemos prácticamente son los teléfonos los teléfonos de latinfaña para todos ustedes que gusten damos a sus órdenes damos a sus órdenes para grabaciones que hacemos déjenme meter aquí porque se me fue la no sé si se me fue el internet aquí estoy yo ya aquí mi otro dispositivo se salió parece que el internet está mal entonces vamos a quitar eso y vamos a ver con puros datos para que no tenga yo problema de nada bueno pero aquí estamos para González Post Luis que nos está viendo para tu bebé también gracias Pollo Miss Joel Suárez no sé a lo que se refiera si me tengo si es una grabación de una orquesta le decía no sé si en ese caso si quieres una orquesta yo recuerdo que más bien me invitaron a mí un momento dado este el señor Vitor Nani cuando yo tenía el aparato me invitaban a las grabaciones que ellos tenían en los estudios y de la mezcladora principal me dan la señal para el aparato de grabación entonces por lo que para hacer la grabación de una orquesta pues tienes que tener una mezcladora de acuerdo a los instrumentos hacer todo y de ahí ya prácticamente pasar a una grabación si bueno dice Oscar Rojas saludos maestro Carlos López Medina saludos maestro Arturo de parte de sonido que afro cubanero de Zumpango gracias Carlos López Medina que nos da un 10 gracias amigos nos aplauden José Luis saludos maestro de Tecama ha sido fantasmagórico recordando cuando estuve en el timbalero mayor como no de los temas musicales que por un momento dado por la diferencia empecé a conocer Juan Suárez para mis amigos Edgar Romero soy López Pango Tepito Florida como no mis amigos que mucho tiempo estuve con ellos en coordinación trabajando allá en los valles del Carmen del Carmen en el centro allá por la calle de Florida soy López Pango López Estrada saludos mi querido Arturo gracias amiga López Miguel Ángel Guzmán Rubio mi señor Eras puedes pasarme unos temas a USB unos temas que me hiciste recordar y que ya había olvidado que ya cuando iba a los toquines como no pues contárate conmigo mi teléfono 5527 54 41 55 conténtete conmigo para que nos pongamos de acuerdo repito 55 27 54 41 55 háblame y nos pongamos de acuerdo Miguel Ángel Guzmán Rubio nos saluda Píncipe Latino Sónor Mayor dice recuerdas Consejo de Manhattan Cubaner Records el Bronx Queens como no allá con la gran gente que íbamos allá me llevaba mucho mi gran amigo Felipe íbamos allá con íbamos allá a Nueva York andábamos allá con el Récords ayer la 42 y la décima avenida en la media esquina en la esquina de la sal también y también allá en el Bronx y en Queens ahí anduvimos bastante buscando música como siempre les saludamos mi gran amigo Felipe gracias por recordarme esos detalles Edgar Esquera nos está viendo Eduardo López Medina maestro Arturo Eras gracias por la transmisión cada día se aprende algo nuevo parte de amigos es parte de Latin Faria a todos ustedes demostrarles cómo ha sido mi trabajo por muchos años repito a la gente que apenas está contactando y conectando la primera persona y luego así con mucho orgullo que aquí en la República Mexicana tuvo una pato para grabar en aquel tipo de año 92 finales apenas se comparte empezaba a incursionar en México y en Estados Unidos Europa ya estaba fuerte ¿no? entonces para grabar recuerden que antes la grabación era casete o dat para grabar de disco de vinil o de casete a comparto nadie tenía el aparato más que lo tenía yo y ese aparato yo lo traje de la ciudad de Nueva York me llevo esa vez mi amigo Gaspar de Galaxia y este otro amigo mío no recuerdo su nombre pero también lo quiero mucho y prácticamente ya sabe a quién me refiero ellos me llevaron allá en la Canal Street allá en Canal Hi-Fi ahí fue donde compré el aparato por cierto muy caro en aquel tiempo casi dos mil dólares me costó el aparato pero ya con eso yo pude traerlo para México y empecé las grabaciones cada disco de grabación que yo compraba me costaba diez dólares no perdón me costaba catorce dólares me costaba cada disco para grabar y esos discos se grababan y si te equivocabas así ya se quedaba la grabación no había vuelta de nada y si activa la luz el disco se echaba a perder era complicado porque después de casi de dos horas de grabación y en aquel tiempo los discos eran nada más de setenta y cuatro minutos hoy tengo unos a la mano te voy a checar de qué tiempo a los discos te los enseño mire estos discos eran anteriormente los primeros que salían eran de de ese tiempo nada más setenta y cuatro minutos eran los discos de grabación antes las primeras grabaciones que salían y era pura música o sea si tú grababas en el aparato porque el aparato no te grababa grababa otro disco más que de este y cada disco te costaba catorce dólares entonces si tú te equivocabas ya se quedaba la grabación imagínense que coraje hasta que posiblemente pues ya en aquel tiempo cuando yo venía aquí a grabar y no es presunción ni alabarme pero aquí en esta oficina venía a grabar mi amigo Aguilar Condos venía a grabar mi gran amigo que acaba de fallecer Alejandro Pérez de la timba venía aquí venía Don Manuel Pérez de fascinación también Manuel Pérez Junior venía Víctor Pérez La Conga también venía por aquí Casanova La Changa todos venían aquí conmigo a grabar a grabar sus discos su música de disco de vinil a comparto y yo repito yo fui aprendido poco a poco aprendí a nivelar los niveles para la redundancia porque yo no sé siempre he sido de oído yo desde que me hicieron sonido no sabía agudos y graves yo fui nivelando no había jugado los zapatos de decibeles de palanquitas no en ese tiempo no yo aprendí a base de puro oído y pues es que prácticamente pues sé bastante entonces yo para nivelar el audio de de un disco de vinil porque recuerden que a veces los discos vienen con muchos strikes bien opacos tienes que darle la mezcladora tienes que darle y ahí aprendí entonces les voy a repetir aquí venía mucha gente a grabar conmigo y nos pasábamos el tiempo y cuando a veces un disco se echaba a perder híjoles deja lo que haya ver el disco porque en el tiempo 14 horas sean prácticamente como cerca de déjeme decir con cuanto eran como cerca de unos 100 pesos era carísimo carísimo 100 pesos y eso solamente lo sabía de nueva york se me acababan los discos hasta que después encontré ahí mismo otro aparato que ya me pudo grabar con mejor ya más profesional que fue el tasca y de ahí en esos discos ya yo pude comprar discos de rw cd rw repito en estos discos señores yo puedo grabar en la grabación finalizo o sea sello el disco lo puedo sacar en la copiadora de cds y después de eso ya lo puedo volver otra vez a borrar la ventaja de estos discos que esos discos señores ya están muy escasos ya no los hay ahora que yo yo a miami que fui a nueva york estos discos señores ya no los hay ya no hay ya muy difícil los encuentras yo tengo bastante porque por mucho tiempo traje entonces amigos esa es parte vamos rápidamente con otro tema dice a ver dice José Luis Maestro tendrá la salsa del timbalero mayor la tendrá acá en Tecama ahorita voy a buscar ahorita la voy a poner un poquito si mi gracias amigo de Cumbia Voz ya nos están viendo gracias amigo Cumbia Voz y saludos cordiales Juan Arturo Rodríguez Heras y mi amigo sonido latinfana gracias amigo Cumbia Voz a todos ustedes se les aprecia bastante y bueno pues ven aquí con nosotros en la oficina un abrazo para ellos junto con Mariana para Federico Rojas nos están viendo ellos son desde Indernápolis mi gran amigo desde Indernápolis nos está saludando Federico Rojas Agapito López Caste saludos Arturo Era desde Rale Carolina del Norte gracias Raúl de Yetas Rosas nos está viendo Pito Alejo saludos señor Salsa lo escucho desde Ocoyoacat Estado de México gracias a toda la gente de allá de por el lado de la Marquesa en el Estado de México recuerden que el día viernes este viernes 22 estaremos allá en Almora de Río en una transmisión de Cubita Online a partir de las 10 de la mañana hasta la una de la tarde estaremos el día viernes 22 de mayo estaremos a partir de las 10 de la mañana hasta la una en Cubita Online dice Lucy Castro saludos amigo gracias Oscar Macri nos está viendo Pedro Martínez dice Lucy Castro me da mucho gusto saber de ti con una amiga Lucy gracias a ti por siempre estar pendiente de Arturo de las gracias Pedro Martínez buenas tardes amigos saludos a Mariana como no ya le pasamos el mensaje a Mariana ahorita ella está con nuestros personales Fico Rojas Nicolás Romero presente con el torneo del barrio el señor Dallas nos está viendo Arturo Acosta saludos desde la Unión Americana DJ Ontamis Estado de Missouri dice Príncipe Latino soy mayor recuerda los eventos en New Jersey Junkers Manhattan como no Felipe grandes recuerdos cuando iba contigo que ya procedemente estaríamos teniendo cuenta amigos recuerden que ya pasando esa atracción de la pandemia Estados Unidos va a empezar a abrir las fronteras y pues Latin Fine Arturo estaremos allá de nueva cuenta trabajando en Florida Nueva York en Oregon en Texas California así que pues esperando que pase todo esto estamos de nueva cuenta señores con toda la gente de la Unión Americana José Luis el artista Cuella mi gran amigo José Luis un abrazo fuerte para ti no te desconectes trata de mandarme mensaje o llame por teléfono amigo José Luis el artista la familia el artista gracias amigos allá hasta Illinois Juan García saludos la página oficial de los clubes de baile en la Ciudad de México TV mi amigo Juan García gracias soy Opa Changuero de Manuel Lara también los saluda cumbia voz orgullo 100% mexicano con más trayectoria y experiencia en la tempana mi amigo Arturo gracias amigo cumbia voz gracias por tus comentarios para Carlos Nájera Ramírez saludos a todos desde la Ramón Millán Isaac Alco Charly Nájera el señor de la ciudad bien entonces vámonos otra grabación otro tema de grabación que voy a poner para ustedes déjame donde dejé la lista ay ya se me fue la ya perdí la lista ya perdí la lista ahorita me acuerdo cuál va a la aplicación de aquí de aquí he pedido la de Amiga de este disco me pedí el tema de Amiga vamos a dar su limpiadita es un trabajo para mi gran amigo Alberto que el día pasado sábado estuvo aquí conmigo me acompañó y vamos entonces a poner el tema siguiente el tema de Amiga vamos a ver llega por un poquito de lámpara porque no casi no se ve mucho a ver si alcanza por aquí a verse no porque está muy alto el tona mesa a ver si acaso hay un poquito déjame checar entonces está improvisado una mano que ya lo tengo todo armado tengo improvisado a ver ahí juntamos audífonos para que no se nos chequemos el nivel el A4 vamos a subir el volumen decía que la ventaja de este aparato que es de motor entonces voy a chequear o yo en todo lado también yo puedo ahí para la canción y cuando empiece la grabación no se me va a escuchar como lento ¿está listo? vamos a empezar la grabación amigas no se lo que me está pasando y cada día y cada día me estoy acostumbrando a estar siempre contigo amigas y desde que es lo que te estoy amando en la noche pasé y pensando me estoy enamorando amigas no soporto estar mintiendo hace tiempo estoy mintiendo que tan solo soy tu amigo hoy quiero agradecer a ti amigas amigas necesito de tu mamá amigas un beso con tu amor abrázame con fuerza y sin temor amigas simulando la vista amigas no se puede continuar y sin duda el cuerpo ya no entrégame amigas y tus ojos de origen amigas seguro hay felicidad dígame que no es tarde para amar amigas simulando la vista amigas no se puede continuar bueno señores preparo una buena grabación debemos que limpiar el disco también es más práctico es un tapo húmedo para limpiar algo hay todas formas para cuando yo no estoy está bien matatado es más complicado puede que está limpio el disco la canción que vas a seleccionar das una pasada para ver si no tiene alguna imperfección si tienes una imperfección con tuña tallas para que se le quite la basura o la imperfección con tuña vale vamos a ver una canción de aquí los magníficos Listo la grabación de este Vamos a empezar con otro tema más De aquí es el que me pidieron la de Pisa Sin Amor Gracias a eso por aquí quiero mandar saludos Me pidieron por aquí, déjame ver si tengo Para que le ponga el mouse un poquito de una complacencia Lo quiero hacer porque bueno pues la verdad No sabía esto que le estoy a usted hablando ahorita No sé simplemente me nació de decir bueno Quiero a la gente mostrarles Cómo hacer mis grabaciones de alto Déjenme dar cuenta de decirle a toda la gente Yo tengo grabando discos de vinil O de cassette o de dat como les decía a ustedes Miren aquí sale lo del cassette de dat Ya lo mostré hace ratito Del disco de vinil Que estamos aquí en su momento dado Y los discos de cassette Que por aquí tengo ahorita muchos discos de cassette Tengo aquí bastantes Miren Tengo aquí una caja de discos de cassette Aquí en esto ahorita encontré Vean aquí más Tengo de eventos De transmisiones de la Tropicu Muchas cosas En el 91, 92 El CD todavía no existía para grabar Entonces tengo un evento de la Tropicu En cassette Y que es lo que hago yo A veces estos cassettes Lo hago la grabación Y lo paso a Dijo compacto Si Bueno dejen todos buscar El campeón del timbalero El timbalero Mayor Lo voy a A poner Para la gente que nos pidió Y la dejamos completita Y lo que yo me acomodo aquí Rápido Sale Entonces que les vámonos y más saludos Especialmente A ver Déjame ver ¿Dónde me quedé? Déjame checar A ver Para Carlos Najera Ramírez Saludos a todos Desde la Ramo Millán Izacalco Charlie Najera El señor de la ciudad Para mi gran amigo Soy Lóf Factor V Que nos está viendo Gracias Saludos especial para ti Arturo Eras gracias Oscar Rojas Saludos para Leopardo El señor cariñoso Sonido Factor Vino Mando un abrazo Rico Rojas dice Por algo que te recuerde De Pepe Miranda Como no Ahorita vamos a poner algo De Don Pepe Miranda Mi gran maestro Don Pepe Miranda Te voy a poner A buscar algo Para recordar A ese gran señor Dice Alín Bernichitos Alín te mando un beso Y un abrazo Gracias amiga Alín Te mando un abrazo Y un beso Cuídate mucho Para el señor Dalas Soy Dalas También presente Ya nos está viendo Mi gran amiga Alín Estrella Brillante Hola buenas tardes Yo no sé nada De grabaciones Déjame ver ¿Qué más dice? Porque tengo que decirlo aquí Pero es muy interesante Lo que hace ¿Cómo no? Creo que todo lo que hacemos Nosotros es interesante Así que yo Me gusta mucho compartir Con todo mi público Con todos mis seguidores Y la gente que se va Abregando a la timpania Me gusta mucho Compartir con ustedes Todas mis experiencias Mis historias Y lo que he hecho Por mucho tiempo Miguel amigo Mario Alberto Becerril Nos está viendo Gracias Juan Carlos González Ariana Jiménez Nos manda un 100 Dice Miguel Martínez Ese disco que está grabando Está a la venta Don Arturo No Lo que pasa Que este disco Que está grabando Es un trabajo especial Para un amigo Que me pidió De sus discos Después me trajo sus discos Y me dijo Que le graba Esos discos A un compacto En total Es un solo disco De varios artistas Y además Son 10 discos más Diferentes Que voy a grabar Para él Así que la gente Que traiga Señora Hasta eso Déjenme decirles Que toda la gente Que traiga aquí Sus discos Son muy respetados Con confianza Yo nunca grabo Un disco Y lo ando yo Sacando a la venta Para otra gente Por mucho tiempo Trabajé con El señor Don Manuel Peña Mi gran amigo A cual le mando Un abrazo Y pues mucha Desinación Y mis condolencias A la primera pelea Por lo que acá Acontece con Alejandro Otro gran amigo De Arturo Que la semana pasada Se nos fue Bueno pues ya Nosotros ya Por parte de la semana Ya posteamos algo Con ninguna malicia De nada Así que A la primera pelea Un abrazo fuerte Dice don Manuel Este señor Es muy especial Es muy especial En su música Y tuvo la confianza Por mucho tiempo Muchos años De darme su material Y que yo le hiciera Su grabación Porque nunca Se puede decir Nunca hablamos De más Ni de mal Siempre todo lo que me entrega Don Manuel Salía más para él Era su trabajo Así que los discos Que yo tengo aquí Son para el trabajo Justamente para Mi gran amigo Alberto Y se respeta Esto ha comentado Mi gran amigo Miguel Martínez Mi gran amiga Kenia Amor Ya me está viendo Gracias amiga Saludos Dice Felico Rojas Dice Compásenme Si se puede Concarrear la O Paso a la familia De Juanito Montes En la Ocalfa Ustedes la buscan Amigo Como no Miguel Martínez Desde el disco Que está grabando Será a la venta De otro Ya dije que no Buenariaga Gutiérrez Juan Baco Robledo Saludos Y bendiciones Mi gran maestro Arturo Heras Salsa Gracias Para Nueva Sacuaco Y Vasco De parte De Felico Rojas Dice Para Kenia Amor Párcenas Saluditos A Nelly Salserita Para Sonido Fiesta Y Rumba Saludos Para Miguel Miguel García También nos está viendo Sonido Fiesta Y Rumba Buenas tardes Dice Pepe Salsero Humberto Saludos La Timpaña Pueden poner Algo Nunca he escuchado Ahorita voy a buscar Que ustedes quieran Escuchar Sale Más o menos Y Miguel García Térez de Iztapaluca Miguel Martínez Gracias por la información Y Vamos a ver Que más Miguel amigo con él Nos estaba viendo Gracias amigo Así que señores Continuamos Y vamos a Acusar a la gente El tema siguiente Eso lo voy a grabar Más que a la gente Con placerlos Con el tema musical De Orlando Marín El tema se llama El Timbalero Mayor Para compensar La gente que por aquí Nos pidió algo Al sido musical De sonido La Timpaña Aquí está el tema siguiente Amigos Vamos con música El tema siguiente Así que Así que Para la gente que Nos pide algo de música Señores También dejen de decirles Lo que yo aquí Busco rápidamente El disco El tema Porque lo había Checado yo Déjenme ver En vivo Aquí está ya Que vamos entonces El tema siguiente Para ustedes Con la Timpaña Timbalero Mayor Gracias Yo soy Timbalero Mayor Yo soy Timbalero Mayor Yo soy Timbalero Mayor Yo recuerdo cualquier tambor El grito es caliente Pa' gozar Yo soy Timbalero Mayor Yo recuerdo cualquier tambor El grito es caliente Pa' gozar Mi timba llama a todos pa' bailar Volando, Mari, suena tu timbal Cuando volando suena los huevos, los pollitos gritan fuego Volando, Mari, suena tu timbal Ay, mía, caserita, como viene arrollando Ave María, suena Orlando Orlando, Mari, suena tu timbal Ay, suena La Zunfania La Zunfania La Zunfania La Zunfania El sabor del Mesías La Zunfania La Zunfania La Zunfania La Zunfania La Zunfania La Zunfania ¡Suscríbete al canal! 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 charly en su programa a partir de las 10 de la mañana hasta 1 de la tarde bueno deja acordarme a ponerte vamos con un tema de grabación y lo que me acuerdo de la canción que me publiciste la de chupa chupa ya me estoy tratando de acordar cuál es así que el tema siguiente me pidieron más bien el tema es triste sin tu amor el tema siguiente que voy a poner para grabación es triste sin tu amor viene de este disco este disco es pirata en momento dado salió y a otras alturas el disco como pirata vale mucho señores vale mucho este disco como pirata vale mucho y el tema es el número 2 vamos a ver entonces pongo audífonos para nivelar la canción y la grabación de la grabación recuerden señores vamos a empezar para que hay que hacer esto a instalar para ahí para ahí para ahí vamos a empezar con la grabación listo vamos a empezar con la grabación listo para ahí para ahí ilusionado estaba por causa de tu amor cuando creí en tus mentiras que siempre me decían fue cuando te perdí hoy tan solo me pregunto por qué diablo me extrañaba si jamás lloraba para Jäger Morris, buenas tardes maestro Artur Veras, la campana de Reversa Jäger Morris, gracias Jäger González, salud, la tipaña me pone una rulita, saludos, saludos como no te la buscamos recuerden que ese volumen nada más es del monitor de allá el volumen importante viene aquí en la grabación aquí aquí donde estamos grabando en su volumen y se ve muy importante así como es hoy tan solo me pregunto por qué diablo me extrañaba si jamás yo intentaba a veces extraño esta vez pero sé que yo tenía y a ver que fuera hasta algún día mi amante mi mujer y a todos y a todos y a todos gracias gracias siempre me decían y todo era esto que decían ya no te vuelvo a querer triste sin tu amor triste sin tu amor triste sin tu amor Te me digo adiós Porque decías que me amabas Y mataste la ilusión Y ganas yo me encantaba Desengañó y traición Tristecito amor Tristecito amor Tristecito amor Te me digo adiós Te acompensino estaba De todo lo que tú me dabas Y a pesar que me traicionabas Y con mi amor acababas Tristecito amor Tristecito amor Tristecito amor Te me digo adiós Te fuiste lejos de mí Para olvidar mi querido amor Y que condena Mala mujer Tu pasado y tu traición Mala mujer Mala mujer si soy genial pues ya hacemos otro tema de grabación vamos con el siguiente me peón por aquí el siguiente tema es lo cogía se llama la canción lo cogía viene en este nuevo disco del lado b este tema lo cogía ok déjenme acomodar vamos a revisar que este disco también no tenga alguna basurita alguna imperfección de una especie de ustedes recuerden que para una grabación señores hay que dar una limpiada con un tapo húmedo suave al disco y puede que ya lo hacemos eso yo para la gente que apenas se está estornizando la mano limpia sin nada de grasa y pasamos con el dedo un dedo para que ustedes quieran y chica que no haya ninguna imperfección recuerden que nuestros manos realmente sienten un tacto cuando algo está mal entonces si ven que para una infección con su uña poco larguita en el lugar donde está mal para que se borde esa parte porque recuerden que los surcos a veces también tiene que ver mucho el surco están dañados entonces recuerden como lo antes de decir a ustedes cuántos surcos tiene un disco cuando empezamos las transmisiones yo apuntaba siempre a la gente cuántos surcos tiene un disco y la pudo con ser ese momento dado así que vamos al tema siguiente amigos se llama lo cogía este tema es colombiano es vargas vil y se lo comía y cuando el que interpretó el tema de mi abuela bueno pues este es el artista y hace la segunda versión la del abuelo pero su nombre de origen se llama lo cogía así que vamos a grabar por aquí tengo saludos rápidamente para desahogarlos a ver quién nos está viendo por aquí dice para el torperata mi gran amigo héctor hasta houston texas un abrazo fuerte saludos especialmente nos vemos allá en houston texas toda que temen esta situación de la pandemia tenemos ya de una cuenta trabajando en eeuu por parte de arturo eras un abrazo fuerte para mi gran amigo héctor peralta como no saludos ya también se entonía marta anajar de tepito amiga un abrazo fuerte para ti marta anajar ya nos está viendo en tepito que hace poco estuvo aquí en la oficina de latifania para chely chelita hola arturo un saludo desde izapalapa soy lola del palomar como no mi gran amiga eh lola venga chely chelita un abrazo fuerte para ti aparte de arturo eras carlito de naucalpa nos está viendo culocesar zamorano también dice chely chelita antes no rubio hoy zona oriente como no mi gran amiga chely pues se nos fue a vivir de aquel lado todo para jager morris el de la casapachanga nos está viendo también feliz limón saludos a uno de los mejores sonidos de méxico latín faena gracias como no gracias amigo feliz limón desde fuera nos está saludando bien vámonos el tema siguiente lo cogía y va a ser el siguiente tema de grabación que vamos a tener para ustedes vamos a grabar pues ya avanzando porque tengo demasiado demasiado trabajo señores recuerden antes de para esto hay muchos discos que vienen muy rápidos entonces a veces la gente me dice los que tienen la grabación que la baje yo a la esta plata también tiene aquí se dan cuenta tiene aquí para deslizar menos ocho revoluciones si vamos a ver cómo se escucha ahí para mí ya que queda bien en esa revolución, ok, entonces vámonos señores a la grabación, ya, el tema, paramos aquí, listo, ahí está, vamos entonces con la grabación, listo, la grabación se escucha bien, aquí estoy checando, no se escucha ahí con ustedes, pero bueno, aquí se escucha bien, el nivel, el nivel está bien, no pica rojo, recuerden que cuando una grabación pica rojo es distorsión, vamos a dar volumen, ahora el monitor, yo tengo un animalito que es una vacanería, muy simpático del ojo, quiero ti mi buen día, las muchachas nos persiguen buscando su compañía, todas ellas por tocarnos en merens de la alegría, mi mascota ya no duerme, no me explico cómo aguanta, cualquier vieja se me arrima, mangarís y lo levanta, por ejemplo esta mañana llego a mi casa, y con mucho disimulo el paga raba, hey, lo cogía, lo cogía, la mona y peca, lo cogía, Viviana y Cata, lo cogía, Tatiana y Mecha, lo cogía, lo añata y marca, lo cogía, y esta mi abuela, lo cogía, lo cogía, lo cogía, loco, loco y loca, loca, lo cogía, lo cogía, lo sacaba y loca, loca, lo cogía, no Officer si lo cogía, 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 pyruén, y por ejemplo la moneta, especialmente para Julio Camachos, poeta de la salsa, el famosísimo JC de Estapaluca, Antonio Castillo Meléndez, palas amazonas de la salsa, barrio alto, de allá en Cortepe, como no, estudiante parillas, para Viris, María Gómez y toda la gente de Cortepe, Gracias amigo de Arturo de Antipaña Pasino Mascopper Amiga Gabi de Lagreo, amiga bienvenida Saludos especialmente para ti Gabi de Lagreo Gracias Jorge Alan Pimentel nos está viendo Gracias Jorge Latino también nos está viendo Y la amiga Gabi Te mando besos amiga Gabi Saludos, un abrazo fuerte Que te quiero mucho Paeto Perata Saludos a las chicas de Houston, Texas Violando con que se lo está viendo Lo cogía Lo cogía Marucha y Nancy Lo cogía Lleguito Lo cogía Marco Antonio Lo cogía Aljejeje Lo cogía Mateo y Richard Lo cogía Lo cogía Lo cogía Loco, loco, loca, loca Lo cogía Lo cogía Lo cogía Lo sacaba y loca, loca Lo cogía Leo Colvo Lo cogía 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 Loco, loco y loca, loca, locoguía Locoguía, locoguía No se acabe, loca, loca, locoguía Locoguía, locoguía Listo Bueno, les voy a contar con ustedes Aquí tengo un saludo, dice Para Eto Peralta Saludos a las chicas doradas De Houston, Texas Orlando González nos está viendo, gracias Y es cierto, Peralta Volumen aguanta un poco más, sí? Bueno, si se refiere aquí a la grabación Por mucho tiempo yo le decía a la gente Que yo aprendí A hacer las grabaciones porque en aquel tiempo El comparto estaba de moda Ya estaba muy fuerte aquí en México Entonces yo grababa un disco Original Y veía el volumen en el aparato Hasta que por mí llegaba Y sobre eso me fui yo basando para hacer las grabaciones Para una grabación Yo les comento a la gente Para mí fue algo nuevo Pero además de nuevo Fue muy interesante Porque imagínense De momento Tener tu disco de vinil Muchos discos de los que Nosotros teníamos en aquel tiempo de vinil No todos salían en comparto Entonces Tú tenías discos importantes Y eso de que Después de que La gente había escuchado en vinil Escuchar en disco comparto La verdad era grandioso para nosotros Entonces el Tonamesa Que es el Tonamesa Si ustedes ven es un tenis Modelo SL-1200 MK2 De lo muy importante De los que les gusta mucho a los DJs De todo el mundo Porque este Aparato O toca disco Es de motor Como decía mi gran amigo Orlando Bravo Este es de motor Y cuando en este caso Nosotros Yo quiero Esquechar O quiero parar El disco Para que el momento Que empiece la grabación No se escuche Como que apenas va arrancando Lento Lo que este aparato Lo tiene Este es de abajo Este es de bandas Entonces el momento Que yo paro la grabación Y al momento De tomar otra vez La velocidad Se empieza a escuchar Muy lento Como agarrando el paso apenas Y este no Este es de motor Entonces Este lo tengo aquí amigos Y con el hago mi grabación Entonces Nosotros pasamos de aquí A la mezcladora Los servicios Para la gente Que se está agregando Y de aquí yo ya nivelo Los Los volúmen Los tonos Volumen Tonos Que es el agudo High Medio Y grave Si Entonces ya de aquí Directamente saco de aquí La señal Al aparato grabador Que es este Y aquí ya tiene más Sus volúmenes Normales Y tengo detrás Del audífono Para yo checar la grabación Es así como Como se maneja Recuerden que este aparato También Tiene entrada En la entrada Es analoga O digital Digital viene siendo Como para el aparato DAT Hay un cable De aparato DAT Que no lo dejes Si lo tengo aquí a la mano Creo que no lo tengo a la mano Pero hay un cable Que es aparato Un cable de aquí Que es digital Para que inmediatamente Entra la calidad Mucho mejor Del DAT De igual Repetir a ustedes Los KC DAT Son Son bien sencillos Pero es el mejor Mejor sonido Digital que hay Aquí pueden ver esto Es Se puede decir Es una cinta De audio digital Por eso se llama DAT Si ustedes ven ahí las siglas DAT Digital Audio TAY Que es cinta Eso es lo mejor Que hay En sistema digital En cintas Entonces en aquel tiempo La fábrica de discos Tanto Piles como Musar Me mandaban Para que yo les hiciera DAT De sus cintas A compacto A la gente Que apenas Estaba de nueva cuenta Déjenme Les comento Que la primera persona Que trajo aquí en México Una aparato para grabación Fue Arturo de la Tinfania Eso fue a finales Del 92 93 Este Cuando yo traje La aparato para grabar Y la verdad Era complicado El disco El más se graba No era disco Para grabar Para grabar Y desbordar No era así No era disco Era muy complicado Muchos temas salieron Brincados Y aquí Mucha gente Venía a grabar conmigo Muchos compañeros De Trabajo Solideros Y nos pasábamos aquí Platicando horas y horas Y horas escuchando la música Grabando Y platicando muchas horas Por eso les digo Que yo con mis compañeros De Trabajo Solideros Les tengo mucho aprecio Como ellos lo tienen para mí Los nombres Pues sí Ustedes saben Antemano El que ustedes menos se imaginan Todos aquí venían Desde La Changa Venía Fascinación Junior La Timba Venía La Conga Víctor Pérez Este Marisol Todos los sonidos Venían aquí Incluso mi amigo Aguilar Condor Aquí venían todos a grabar A la oficina De sus seis discos De Vinín Aquí venían a grabar todos Llevan su disco Contentos Todos contentos Yo aprendí A la grabación En el avance De puro oído Yo les comentaba A todos Mis historias Que comentar Y dicho Que yo les soñé Empecé A basarme más En el puro oído Porque en aquel tiempo Nada más Los aparatos que nosotros teníamos Eran dos tonos Agudo Y grave Tenías que darle así solamente Y después Empezaron a aparecer Los aparatos Los actualizadores Los over Y toda la tecnología Del proceso Antes Y ahora es así Pero yo siempre me basaba En el puro oído Nada más Y es lo que siempre Gracias Afortunadamente Siempre le pego Bueno Vamos a por aquí Saludos para Dice Para Héctor Peralta Saludos a la chica Dorada de Houston, Texas Saludos a la fe Eduardo Daría Nos está viendo Gracias Mi gran amigo Juan Camacho Jesús Vázquez Arturo Heras Mándame un saludo A Jesús Solido Vázquez Barrio de San Miguel Y Sacalco Como un amigo Para A la gente de Barrio de San José De San Miguel Y Sacalco Un saludo especialmente Para ellos Soy Solido Vázquez Juan Carlos González Saludos Señor Arturo Era desde Pachuca Como no Dice Dice La fe Eduardo Daniel Está fea esa música Pues bueno Va en gustos amigo Este Eduardo Va en gustos Porque este trabajo Déjenme decirles Que es un trabajo Que yo estoy haciendo Pero Te quiero comentar Que este Artista Vargas Vil Hizo un tema famoso Que en México Fue un fenómeno La de mi abuelo Fue un fenómeno Y aunque no haya gustado La canción a muchos Tuvo unas ventas Incluso tanto en Colombia Como en México El tema de mi abuelo Que es el motor Entonces Con su temática Que él tenía Hizo esa canción También Y hizo otros más Entonces ya Como decía Va en gustos Y bueno Pues a mi Honestamente Pues Aunque no quiera Yo trato de hacer el trabajo Esto comentó Mi gran amigo Eduardo Daniel De eso en la fe Dice por aquí Feliz Limón Saludos desde Puebla Gracias Y voy a comentar Este Eduardo Daniel Esa música es de Tianguis Puede ser Pero bueno Cada quien tiene Su punto de opinión Dice mi amiga Gaby de Garaoli Amiga Gaby Si te quiere mucho Un abrazo fuerte ¿Te has descontado mucho De Latin Fania Gaby? Lo voy a poner falta Jorge Alan Pimentel Saludos desde Chicago La rebelión de la música peruana Feliz Limón La mejor música dice Mi gran amiga Gaby Gracias Alejandro Rodríguez Nos está viendo Dice mi amiga Gaby de la grado Y también te quiero mucho Arturo ¿Cómo no? También te quiero mucho Gaby Dice Juan Camacho Reportándose De la rústica Jalostó Ay No sé si sueno decirlo Pero bueno Yo digo lo que aquí Dicen Dice Soy la fe Eduardo Daniel Me daría pena Poner eso a mí Pues fíjate Que no sé Si tú viviste Los años de los Noventas Pero todos tocábamos Esa música Todos la tocábamos Cualquiera que tú me digas Que no Yo te lo puedo decir De antemano Todos los sonidos Tocábamos Esa música De Vargas Ville De Colombia Y mucho más El tema de mi abuelo Eso como comentario Jesús Arriega Nos está viendo Sangre Antillana También nos está viendo A ver Morales Lucas Char Motor directo Esa es la virtud De 1200 Cómo no Ese está refiriendo Al tornamesa Dice mi amigo Lucas Char Se refiere al tornamesa Agarrar Que es este Motor directo También se lo había comentado Mi gran amigo Orlando Bravo También me comentó eso Porque vino aquí A la oficina La semana pasada Y se llevó El Más bien se llevó El aparato Algunas Lexis Se lo vendí Ya se lo llevó Incluso Yamaha Que tengo también aquí Ya también ya se va Para California Ya hice el trato Con un amigo Allí de California Que aquí hay Yamaha Que tengo ahorita ahí Déjenme sacar Para que se lo vean Eso también ya Esta semana Señores Esta semana Es el aparato Yamaha Que es proceso de voz Ya se va Para California Esta semana Lo que son las cosas ¿No? ¿Qué me iba a pensar? Este aparato Lo traje de Florida Hace como el 9 de febrero Marzo Casi no más bien En marzo Lo traje De Florida Para México Y de México Se va otra vez Para California Lo que son las cosas Pero bueno Ya hablamos con mi amigo Ya esta semana Se va para ya Este aparato Y también Después ya me queda En todos los aparatos Que traje Ya me queda Esta Lexis Ya me queda Esa Lexis De venta Ya la otra Se la llevó Mi gran amigo Este Orlando Bravo Ya se la llevó Mi queda ese Y bueno también Es lo que Acontece en esta situación Amigos Bien Dice por aquí Miguel Martínez Nos está viendo Dice Soy la fe Eduardo Daniel De Vidrat De motor Como no Si es amigo Si Que bueno que ustedes Que ya saben Todo esto Acierten También Y Pues nos apoyen Con el comentario De que lo que Estamos diciendo No es una mentira Yo les decía Pues No nos mimo tocar El aparato Que tengo abajo Que es de bandas Que fue el aparato Que me traje De Miami De Florida A este aparato Que está más completo Que lo ocupan Muchos los DJs Si Así que El aparato Del tenis Es de De motor directo Como no José Alfredo Hernández También nos está viendo Jesús Arriaga Saludos Don Arturo Hasta Capulba Yaguer Morris Dice A ti Arturo Eras la tinfaña Con la mejor música Sonora de Antaño Un abrazo De Yaguer Morris Y también saluda Mariana de la noche Gracias Marco Antonio Jiménez DJ Mario Rojas Locutor Nos está viendo Gracias Marco Antonio Jaime Saludos Desde Anagén California El tremendo de Toluca Un saludo para Dani Villanueva De San Juanico Excelente música Dice También por aquí Juan Carlos Castillo Luis Zárate Soy yo Sangre Antillana Presente Ya de la rumba Nos está viendo DJ No deje Ya de la rumba Deje Nos está viendo Tiene Cadena Olvea También Dice Arturo 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 Desde el Estado de México Es DJ de Changa Como no Primero amigo Arturo Silva Que es DJ de Changa Luis Zárate Saludos a la familia Zárate De La Paraíso Observatorio Juan Hernández Baez Saludos para todos Los fanáticos De Guamantla De Estado De Tlaxcala Comuna especialmente A la gente Con mucho tiempo Trabajé Allá en Tlaxcala En Guamantla Especialmente Para Luis González Saludos hasta Portland Oregon Pasando esta pandemia Parece que vamos a volar A coordinar con mi gran amiga Susy Olvera Vamos a coordinar Lo que quedó pendiente Nomás que se active Las actividades Allá en Oregon Estaremos allá En Washington DC Y Portland Oregon Nomás que se active Todo esto Por parte de Arturo Eras Paso ahora por aquí A la famosísima Sensación Rubí Que nos está viendo Roberto Hernández Mil padre También nos está viendo Dice Bugafine Imagínense Dicen ahora Que esos éxitos Están feos Son música de Anteanguis Pero ahora sacaron Tebas más horribles Como la Ruana Y las Peruanas Porque Que ahora Sacan Pelfin en Gusto Se rompen ingenios Claro Recuerden que cada música Tiene su tiempo Yo lo he dicho siempre Cada tiempo Ahorita en el momento Está la música peruana Los huepas Es el tiempo de ellos En aquel tiempo Estaba de moda Lo que estábamos comentando De Valgarvín Mucho tiempo Antes estaban Las cumbias de Arpa Un tiempo Que estuvo de moda La música de los grupos Mexicanos Como Asquis Como Cañaveral Ángeles Azul En aquel tiempo Años de los noventas También Entonces Todo tiene su tiempo Entonces nunca hay que decir Que esto no me gusta A mí Por lo pronto Yo digo A mí se me gusta La música peruana Pero no la toco Porque no es mi estilo Tengo mucha música peruana Pero la verdad No lo toco Porque no es mi estilo Pero a fe de cuentas Cuando se requiere La situación Lo tendría que hacer Pero pronto Pues me adhico mucho A lo que a mí me gusta Esto con motivo El comentario De Miguel Gualespada Bugafania Bien Olmar Ruiz Saludos Pito Alejo Me llevo muchos años atrás El tema de Valgarville Además se bailaba Mucho ese tema Como no Ya ven Es lo que decía Que unos dicen Que el otro Dicen que siempre A fe de cuentas Recuerden que son puntos Diferentes de opiniones Y son muy respetables Lo que ustedes piensan Muchachos Jesús Sarriaga Es cierto Todos sacamos Todos tocamos El tema de mi abuelo Que este feo No queden gustos Pero todos buscamos Quienes vivimos En esa época El tema de mi abuelo Si la verdad Así es Yo ese tema De mi abuelo Yo lo toqué Demasiado Donde iba yo Era un éxito Para todos Demasiado El tema de mi abuelo Eduardo Contreras También había otra canción Pero no recuerdo Cual era la de mi suegra Había otra canción No te voy a tratar De acordarme Quien la interpreta Incluso yo tengo El disco sencillo El de mi suegra también Era otro artista No era Valgarville Bueno saludamos A Eduardo Contreras También por aquí Este de la rumba de G Buenas tardes Señor Arturo Saludos Y un saludo para Moshi DJ DJ Bolillo Y La Chilis Tu amigo y servidor Como no Este de la rumba de G Gracias Teodoro Carpio Saludos desde León Guanajuato Roberto Hernández Mil Pablo Arturo Eras toda la salsa De los 80, 90, 2000 Y es lo más chingón La verdad Tu amigo Roberto Hernández De Corazón Salcedo De la Agrícara Oriental Gracias amigo Roberto Hernández Suido Fiesta y rumba Miguel Mercado Solo señor Arturo Eras para el suelo Cubanei Cubarei De Lucio Sánchez Antes Cubanei Hasta Tutitlán El suelo Cubarei Antes era Cubanei En Tutitlán Figura Gaitán José Lías Saludos Cordeles de tus amigos TM Gaitán Arturo Silva Son los que tuvimos En la época de los 90 Sabíamos poner música Si así es Desde los 70 80 90 2000 todavía Eso es Lo ahora no sé La verdad son El gusto de cada quien Y cada generación Fidel Miss Juárez Saludos Arturo Gracias Con mi galleta también Nos está viendo Dice Juan Camacho No le hagas caso A los comentarios Que no van al caso Se equivocó el chavo El buscación Samurai Bueno Vámonos Rápidamente A ver Yo quiero por aquí Nomás no quiero que se enojen O sea no quiero que se vayan a molestar Yo más estoy diciendo Lo que dice aquí muchachos No vamos a entrar en polémica Dice suena la fe Eduardo Daniel Esos puntos de vista señor Yo los respeto Mucho su lector Es una leyenda Usted conoce a su papá A mi papá Sin fuegos Y de misión 78 Y me han enseñado música De alto nivel Respetable todo Como no Yo les decía la vez pasada Rápidamente Antes de poner un tema Díganme rápido muchachos Que quieren escuchar Antes de continuar con la música Déjame Este Chicar a ver Que podemos poner por aquí Para que no se me aburra la gente A ver Que ponemos por aquí Vamos a poner un tema de cumbia Que les parece Un tema de cumbia Me gusta mucho el tema De la cumbia De la cumbia bonita Vamos con ese tema Y después Vamos al comentario De mi gran amigo Eduardo Daniel Vamos Este tema Este no lo voy a grabar Este tema va directamente Para escucharlo todos Este tema Se llama La cumbia bonita Yo te canto a ti Risa morenita La canción bonita De la cumbia mía Cumbia Cumbia bonita Cumbia Cumbia bonita Cumbia Que lleva en su nota Un rumor de palmera Un lamento añorado Un canto de mi tierra Cumbia Mía bonita Cumbia Mía bonita Cumbia Mía bonita Cumbia Mía bonita VAY CUMBEA Yo te canto a ti, linda morenita La canción bonita de la cumbia linda Cumbia, 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 cumbia Que lleva en su nota un rumor de palmera Un lamento añorado, un canto de mi tierra Cumbia, 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 cumbia Señores, la cumbia, Arcado de la Timpaña, bien, nos tomamos con el comentario que dice por aquí, este, mi amigo Eduardo Daniel dice, es un punto de vista señor, yo lo respeto mucho, su trayectoria es una leyenda, usted conoce a mi papá sin fuegos, mi dimisión 68 que es su tío de él, y me han enseñado música de alto nivel para respetarle todo, como no, déjame decirte, amigo Daniel, que en el año 78 yo conocí a tu tío El Bolsas, mi gran amigo mío, ya ha fallecido, él me llevó allá a donde ustedes viven, a Chamizal, y yo conocí a tu papá, y conocí también a tu abuelito, tu abuelito es un señor de bastante, bastante, mucha música, demasiada, para pesar de que yo había comprado muchos discos en portados, tu papá tenía bastantes discos nacionales, pero bueno, también tenía bastantes, incluso, yo a tu papá, este, mi gran amigo Martín, y por complacencia de tu abuelito, a mí me vendieron, a mí me vendieron este disco, un disco nacional, este es material de Muchita Buena, y me vendieron, en aquel tiempo la música que nosotros trabajábamos era muy diferente a lo de ahora, y lo que poco a poco va aconteciendo, yo te entiendo de que tú, que sí, este es un ambiente donde música buena, sí, yo lo entiendo, pero también va en gustos, tú tienes un gusto, yo tengo un gusto, la persona que me hace el trabajo tiene un gusto, o sea, todos tenemos eso, ¿no? Entonces, que no nos gustes, como yo a veces les digo, a mí la peruana no es que no me guste, sí me gustan las cumbias peruanas, pero no las toco porque no es mi estilo, yo no puedo decir de que esa música es fea, ¿no? Porque a fe de cuentas, yo pues crecí con toda esa música, y déjame decirte que pues yo en mi trabajo tengo ya, o en túneles de trabajo como sonrindero, pero comprando música, yo ya tengo como 45 años, yo empecé a comprar discos nacionales, posiblemente empecé a comprar discos ya importados, entonces siempre he comprado música y he estado todo atento, y van los tiempos, van cambiando, en aquel tiempo, en los 68, se tocaba mucho la música de cumbia, cumbia y poca salsa, ¿eh? Se tocaba más la salsa de Colombia, de Venezuela, casi la salsa de Nueva York no se tocaba mucho, y ahora la salsa de Nueva York es algo muy vendible. Después de las de los 70, parte de los 80, años del 85, 86, entró la música romántica, la música sensual muy fuerte en México, le hicieron aquí a México a trabajar bastante, vino Edi Santiago, Frankie Ruiz, Willy González, todos que tú te puedas imaginar artistas hacían la música salsa sensual, fue un tiempo, demasiado, pero déjame decirte que en ese tiempo cuando la salsa sensual estaba fuerte, no había sonido, no había sonido que tocara un tema de cumbia, nadie tocaba el tema de cumbia, nadie, nadie, porque era como tú te decías, un tema de cumbia, y te empezaban a chiflar el público, te empezaban a chiflar, fue muchos años, ¿eh? Hasta que un compañero mío, lo digo abiertamente, lo reconozco, se dio el valor de tocar una cumbia en la época de la salsa, y él así la nombraba a él, una cumbia en la época de la salsa, y ponía el tema de enamorada de un amigo mío, y esa persona fue mi gran amigo, Jorge Aflausto, el oso candela, entonces imagínate, todos tocábamos en aquel tiempo pura salsa, no había quien tocara la cumbia, y Jorge se dio el valor de tocar esa cumbia, ¿ve? Entonces va en gusto de todo, posiblemente ya ahorita está la moda de la peruana, entonces no quiere decir que, yo nunca he dicho que esa cumbia, las peruanas sean feas, yo nunca he dicho eso, que no me gusta ponerla, es diferente, pero que sea una música fea, eso sí nunca he dicho, entonces a lo que yo voy rápidamente es de que, yo crecí con tu, una parte, de la temporada de los inicios, con tu papá Martín, y con tu abuelito, y yo mucho tiempo conviví con mi gran amigo de Bolsas, lo convivimos bastante, nos ayudamos mutuamente, nos ayudamos, entonces esto lo digo con todo, porque también tengo historia de lo que tú estás mencionando, mencionando, y tu opinión muy respetable, y la que toda la gente lo diga, recuerden que aquí tratamos de no hacer polémica, simplemente de decir las cosas como van sucediendo, ¿vale? Así que amigo Eduardo Daniel, un abrazo, y puedes poner eso a tu papá, especialmente me lo saluda, dile que gracias por el apoyo de siempre, y también lo quiero mucho, ¿vale? Bueno, vámonos, para Teo Carpio, soy León Guanajuato, Carmen Chávez nos está viendo, gracias, Juan Inés Paez, Hola, buenas tardes, ¿no? ¿Tendrás una mezclada piby? No, tengo una mezclada, una, tengo una Bellinger, tengo a la venta una Bellinger, la otra te, este, si te contactas conmigo, te mando la foto de la Bellinger que tengo a la venta, ¿sí? Gerardo López Medina dice un 10, gracias, soy de Portugal, el Pestañas, Buenas tardes, señor Arturo, era el tema de mi suegra, si no me acuerdo, era, es cierto, era la orquesta, mazmorra, estéreo, así, es lo que decía, yo me acuerdo bien, qué bueno que me hiciste este amigo, ya no estamos tan mal, ya ves, eso dice el señor de Portugal, el Pestañas, dice que el tema de mi suegra, si no me acuerdo, era, mazmorra, estéreo, a la década de los noventas, sello, discos, fuentes, así es, yo tengo el disco, lo tengo en sencillo, ¿eh? Fíjate, así es bueno que se agreguen conmigo, e intercreen gente que también conoce de música, todos, todos, ¿sale? Gracias amigo, este, Portugal, Pestañas, por tu comentario, gracias, te lo agradezco mucho, para Gerardo López Medina, saludos, también dice, a ver, para Roberto Ozono, paseo, clave y bongo, en la Panamericana, el radio, segura, Mendoza, prevención doble S, súper amigo de la salsa, de Cristo Constitucionalista, Gerardo López Medina, nos está viendo, gracias, Orbado Delgado, Teodoro Carpio, lo que sí es cierto, sonido de antaño, lo mejor de lo mejor, eso lo comenta Teodoro Carpio, gracias, Carmen Chávez, amiga, a todas las familias barrientos, un abrazo fuerte, para mi cuñado Gonzalo, mi hermana Susana, también, Arturo Silva dice, un día nos ponemos de acuerdo, y lo visito, y nos ponemos a platicar, hay que decir la verdad, Arturo, los sonidos grandes, se echaron en la hamaca, por eso los poblanos, se imponieron su ritmo, si los sonidos, grandes, pudieran salsa, pocos sonidos sobresalieran, pues, en ese aspecto, puede ser que tenga razón, sí, yo me aluciné, la verdad, siento, cierto más bien, la verdad es cierto, es de que cuando Arturo, ya tuve ese problema, que estuvo un poco, alejado de los, del parándula del sonido, como que mucho se perdió, la verdad yo sí, porque yo me daba la tarea, de viajar constantemente, a Estados Unidos, a Miami, Nueva York, de preferencia, casi cada 15 días, a veces me tocaba, una semana en Miami, una semana en Nueva York, y cada vez que iba, a esos lugares, yo tenía mucha música, entonces había bastante, 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 el último entrevista, que tuve con mi amigo, Alejandro Suárez, la Sarusita, hablábamos de ese tema, de que algún día, ya los discos de, físicos, de CD, iban a desaparecer, y pues sí, no es que hayamos, chavales, simplemente fue, algo que ya se venía, viendo, y ya el disco de CD, desapareció, y ya no lo hacen, ya todos los artistas, lo suben a la nube, al internet, y muchos de ellos, lo están bajando, cosa que a mí, la verdad no me gusta, yo quiero tener, mejor el disco físico, pero bueno, hay que arretarse, las circunstancias, entonces, pues sí, yo lo que estoy haciendo, la tercera de la simpanía, y la música que yo tengo, de tiempo, porque tengo bastante música, que creo que lo que tengo aquí, de este lado, que son mis discos de vinil, o lo que tengo allá, en la parte de alta, de la casa, ahí tengo todos mis discos, de comparto, que son demasiados, yo creo que, eso nunca, toda la gente no va a llegar, a saber lo que tengo ahí, pero hay bastante música, entonces, lo que yo estoy haciendo, las tareas de ahora, es, en realidad señores, esa música, que yo, al momento dado, no se dio la, ¿cómo se puede decir?, que la gente lo escuchara, creo que ese momento, de que la gente escuche, esos discos, esos temas, que yo tengo ahí guardados, y lo que yo estoy haciendo, mi trabajo es ese, hacerlo ahora, poner esos temas, y de ahí han sido, muchas canciones, que han sido, de la simpanía, con muchos acentos más, y yo lo digo, porque, en diciembre de 2018, yo toqué el disco, de Frankie Ruiz, de Si Entregas a mí, lo toqué yo, por primera ocasión, y, al poco tiempo, yo le empecé a tocar, a tocar varios lugares, y después ya todos los sueños, le empezaron a tomar, Si Entregas a mí, ese tema, salió de la tinfaña, un disco de 1987, ese disco, en mi huella a todo color, el tema que todos tocamos, en su momento dado, cuando llegó el disco aquí, fue el tema de mujer, y después de muchos años, yo empecé a tocar el tema, Si Entregas a mí, ya es un éxito, actualmente el tema, de Eddie Santiago, por igual, ese disco traje yo, de Nueva York, en 1993, y después de más de, casi 20 años, ese tema también, empezó a funcionar, entonces quiere decir, que la cosa, es que hagan una tarea, y por parte de Arturo, ya estamos haciendo una tarea, señores, para todos ustedes, ok, esto para mi gran amigo, Arturo Silva, cuando gustes amigo, un día que vengas, a platicar aquí, con, con algo de, que tengamos tú, de experiencia tú, y también lo tenga yo, vamos a platicar, como debe ser, sale, bueno, Roberto Hernández, mil pa, Arturo, a su favor, me puedes mandar fotos, de los discos, sonidos de discos pilas, por favor, gracias, voy a checarlo, amigo Roberto Hernández, voy a sacar la maleta, todos los señores, que tengo, los, CD de los señores, te lo mando, por favor, si, me da un poquito de tiempo, gracias, a Roberto Hernández, mil pa, Iván Sosa, nos está viendo, ya mi gran amigo, Manuel García, nuestro asesor, en computación, también está en sintonía, amigo, Manuel, un abrazo fuerte, gracias, dice, buenas tardes, Arturo, gracias, como no, Buga Faina, dice, el tema de mi suegra, igual de Valgarville, y su grupo de manicomio, también ese tema, causó gran sensación, dentro de las ciudades, y estados de México, como no, así es, ya lo comentamos anteriormente, Buga, gracias por tu, eh, atención, y tu apoyo, a este comentario, el área de Segura Mendoza, pero en relación doble, es el super amigo, de la salsa, de, ejército constitucionalista, y a todos, porque, dice por aquí, a todos, porque, pocos tienen ese toque, de hacer un baile, de salsa y cumbia, eso dice amigo, Arturo Silva, mi tocayo, Antiguo Castillo Meléndez, temazo en sus tiempos, la llegué yo, a escuchar con la ley del bajo, señor Carivali, se le refería al tema de, la cumbia bonita, verdad, bueno, eh, dice Marco, a Jaime, el tema de la colía, también, pues, esto de Valgarvín, en los noventas, de gusto, se rompe géneros, y se tiene que compraser, a respetarle, como no, gracias, eh, Teodoro Carpio, Temazo, hasta la ciudad de Cumbia, León, Guanajuato, León, el área de Segura Mendoza, para Camila, la niña Salsera, de ejército constitucionalista, y se vamos a nuestro tema siguiente, para ustedes, ya tengo aquí para seguir grabando, porque si no, me voy a grabar, me voy a terminar mi trabajo, y ya, ya casi nos estamos viendo para ustedes, vamos a dar paso al tema siguiente, amigos, en esta ocasión, por parte de la Tintuania, y recuerden, vamos a hacer la grabación, estamos haciendo de disco de vinil, a disco comparto, vamos a achicar el tema siguiente, vamos a ver cuál va, este es otro tema, ok, que vamos a hacer el tema siguiente, a ver si un poquito, para que, podamos hacer la grabación, vale, empiezo con la grabación, señores, amigas, no sé lo que me está pasando, y que todavía me estoy acostumbrando, a estar siempre contigo, amigas, que es lo que te estoy amando, que en la noche pasé aquí pensando, que estoy enamorando, amigas, no soporto estar mintiendo, hace tiempo estoy mintiendo, que tan solo soy tu amigo, hoy quiero hablar de ti, por la verdad, y es que no soporto más, por eso no te rompo, ya me digas, escúchame, te quiero hablar, amigas, y es que no soporto más, no soporto más, abrázame con fuerza y sin temor, amigas, simulando una vez, amigas, no se puede continuar, ni en duda, pues voy a meter, amigas, 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 y es que no soporto más, amigas, y es que no soporto más, amigas, no se puede continuar, mira que tiempo pasa, y se nos va, amigas, y se nos va, ¡Suscríbete al canal! 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 la cumbia, empezó a entrar la cumbia, entonces todos tenemos que aportar algo a este movimiento sonidero, dice Jesús Vázquez, para arriba de los 7 barrios sonidos, Vázquez de Sonido Jesús, San Miguel Izacalco, Dinastía Vázquez, Olmán Hernández nos está viendo, Miguel amigo Arrael, mi amigo Alberto ya estoy haciendo tu trabajo, mi amigo Arrael, él me encargo ese trabajo, lo estamos haciendo y aprovechando para que la gente sepa cómo se graba un CD desde el disco de vinil, el audio análogo, vale, dice JC Salcero, usado para la organización primo del barrio norte de parte del Maite, Puerto Rico, Víctor Alejo, con todo respeto, es usted una enciclopedia, señor Salsa, mis respetos y excelente, música, amigo Víctor, que te puedo decir, pues simplemente digo lo que yo sé, lo que he vivido, así que también mi amigo Víctor, gracias por tu comentario y a toda la gente que me está viendo, muchas gracias señores, les agradezco a todos ustedes por su poco de atención que tenemos, mi Valentín Blanco Fernández, saludos señor Salsa, atentamente al Ministerio de la Alba Obregón y a la página de Ministerio de Sonido, como no para ellos, especialmente Ricardo Trejo, saludos señor Arturo desde Lorela Paz, José Pérez de No Acuenta nos está viendo, Lucas Sharp, recuerdo un baile que toqué con usted, en Coyacán, con Sonido Ramírez y a la voz de Sonido de Finlandia, ponemos el tema de bajo del trupillo, saludos como no, si como es el tema también, déjenme buscarlo rápidamente, no, a ver si lo puedo encontrar por aquí, le pusimos en aquel tiempo, la segunda de Macao, así le pusimos, pero bueno, ese tema, mi gran amigo, este, el chivo, es un temazo de, prácticamente, nos lo cedió a nosotros también, aunque después posiblemente salió ya en, en, déjenme checar ahorita, a ver, déjenme checar aquí, ahorita busco la segunda de Macao para que la pongamos, en lo que estamos ahorita platicando todos, porque ya nos vamos señores, ya hay que ir a comer, a toda la gente que está comiendo provechos, amigos, aprovecho a toda la gente que apenas está comiendo, ok, ya tenemos listo aquí, vamos a poner para que la gente le escuche, ¿les parece bien? y después nos vamos con algo de música, ya para finalizar, señores, buenas tardes a todos ustedes, gracias, por su preferencia, esta expresión por parte de la tempaña, ¿vale? ok, vamos entonces, tema siguiente, la segunda de Macao, déjenme chequear, a ver, y luego, la última de las amelectronic, la segunda de Macao, Debajo del trupillo, guajiro, estuve ya dando un día Era un día muy bonito, cerca de la bahía Era un día muy bonito, cerca de la bahía Me acaricia la brisa salada, llevo del mar Caribe Las gaviotas en paracasadas, sobre del divirí Debajo del trupillo, guajiro, estuve ya dando un día Era un día muy bonito, cerca de la bahía Una cola que iba a Ibería, me encontró maravilla Me encontró la batalla que tuvo el almirante Padilla Debajo del trupillo, guajiro, estuve ya dando un día Era un día muy bonito, cerca de la bahía Era un día muy bonito, cerca de la bahía Quisiera pasear con mi novia la sabana cuatira Y también navegar noche y día por sus aguas marinas Linda noche la voy a pasar Debajo del trupillo, en mi guajete hundido en la arena Debajo del trupillo, en su brazo linda morena Debajo del trupillo, debajo del trupillo, debajo del trupillo ¡Gracias por ver! 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 Reyes de Sales, Don Arturo, estoy iniciando a seguir a los grandes sonideros, quisiera que nos dedicas a la siguiente melodía, empecé para mi hijo Ángel, que le gusta la música de Fania, como no, pues para mi amigo Marco Antonio Reyes de Sales, vamos a poner el tema siguiente, La Petronita para también, nos lo acaban de decir, para Ruso Ramírez, para un amigo que acaba de fallecer el pasado día viernes, así que el tema siguiente es cumbia colombiana, se llama La Petronita, así que aquí está el tema siguiente, vamos. La Petronita, así que aquí está el tema siguiente, vamos. La Petronita, así que aquí está el tema siguiente, vamos. La Petronita, así que aquí está el tema siguiente, vamos. La Petronita, así que aquí está el tema siguiente, vamos. La Petronita, así que aquí está el tema siguiente, vamos. La Petronita, así que aquí está el tema siguiente, vamos. La Petronita, así que aquí está el tema siguiente, vamos. La Petronita, así que aquí está el tema siguiente, vamos. La Petronita, así que aquí está el tema siguiente, vamos. 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 de edad, se le puede meter, también se le puede meter el disco de cassettes, lo que todos conocemos con los cassettes, también yo tengo muchos, tengo el aparato, y también le puedo meter, le podemos también meter aquí el disco de CD, también tenemos aquí nuestros señores, también se puede meter todo esto, se puede meter aquí, al disco compartosal, eso lo digo para la gente que se va agregando, y los listos que yo manejo para la grabación de esto, les deseo yo a todos ustedes, que realmente era más complicado, ahora, en este disco, en esta parte se le puede meter un disco, se llama de consumidor o digital, se le puede meter, y este disco, pero este disco si yo lo empiezo a grabar, si yo me equivoco, ya el disco se queda grabado así, para esto yo tengo algunos discos, tengo algunos discos que son más profesionales, si ustedes ven aquí, dice Muzi CD RW, que quiere decir esto, disco de grabable, yo puedo grabar y puedo borrar en este disco, para no estar de cuando bastante para mis trabajos, este de 74 minutos, cuando empiezo a salir el disco, comparto para grabación 74 minutos, actualmente ya se van los discos de 80 minutos, y por igual, música dice CD RW, por igual es esto, repito otra vez, este disco yo lo puedo grabar, y ya que he hecho la grabación, saco una copia en el aparato de grabación, aquí está, saco una copia de este aparato, una o dos, como yo necesite, ya que terminé, este mismo disco que yo grabé, lo del borro, y se ocupan para otros trabajos, es parte, a la gente que me preguntaba, en cuanto hago la grabación de disco de vinil, por cada disco comparto, yo cobro 50 pesos, más parte de la portada, con la portada, yo hago esto, aquí ustedes ven, yo aquí con mi escaneadora, como no tengo yo el aparato profesional para hacer reducción y eso, entonces lo que hago es lo más importante, lo pongo en la plancha, en la escaneadora, y ya hago una previsualización, previsualización, y ya tomo lo más importante, aquí ya chequeé que están, este, se puede ver ustedes, canciones, y ya que está hecho, entonces ya que ya marqué como debe de ser, fíjeme cómo da bien esto, que también no se pase mucho, ok, entonces ya aquí lo que hago yo en este momento ya que está hecho esto, fíjeme, aquí se me fue un poquito, ya que esta parte, entonces ya escaneo, fíjeme poner aquí el hombre, para que ya quede ahí, listo, ya que está esta parte, entonces ya escaneo, y eso va a guardar en la computadora, y ya hago el trabajo con mi programa que tengo, para que la reducción sea un poquito mejor de acuerdo a todo esto, bueno, ese es el proceso que hacemos para esto, por repetir, se puede grabar a este aparato, se puede grabar desde CD, cassette, se puede grabar desde DAT, se puede grabar del disco de vinil, de computador, de repente este aparato, y tu disco ya te queda mucho mejor, esa es parte de lo que hacemos para ustedes amigos, así que bueno pues, ya para despedirnos, que último saludos, dice más rápidamente para, dice Teodoro Cacho, el enredadito de la zona criolla, también fue un exitazo, mi latifanía, como no hay muchos temas que han sido éxitos tremendos, y la verdad pues, mucho música por muchos años, dice Horacio Toledano, saludos desde Enés, saludos a Charly Garduño, para el sonido del cónden, nos está viendo, fíjeme la rumba, DG, excelente transmisión, buenos consejos y anécdotas, es difícil que el sonido de antaño comparta su experiencia, bueno pues yo lo que trato de hacer es eso amigos, decirle mi historia, decirle lo que yo aprendí, y que la gente de unas generaciones, y la gente que no lo sabe, que le gusta mucho lo delatino para su historia, pues lo aprendan, lo conozcan, y lo vivan, ¿verdad? Dice Juan Hernández Baez, si puede mostrarme la mezcla, mira amigo, la verdad, la mezcla la tengo guardada en este rat, aquí abajo tengo la mezcla, pero te voy a mandar una, tengo la, tengo la tengo la cartela de la foto, te la voy a mandar, para que tú la puedas checar, ¿sale? más un poquito de tiempo, yo te mando la imagen de la mezcla que tengo ahí Dice Ruso Ramírez, mañana nos escuchamos con sonido La Changa Internacional Oficial como no, recuerden que mañana mi compadre Ramón Rojo La Changa, estará transmitiendo desde Huehuetoca mañana mi compadre Ramón Rojo La Changa, estará transmitiendo a partir de las 5 de la tarde en su página oficial de La Changa Internacional, ahí estará mi compadre Ramón Rojo La Changa transmitiendo mañana, y de mañana en 8, estará la timpaña compartiendo, conviviendo y allá en Huehuetoca con La Changa, Ramón Rojo La Changa y Arturo, eran los dos, tenemos el día próximo día, martes, perdón, martes 26, a partir de las 5 de la tarde hasta las 7, por lo pronto, el próximo día viernes 22, estaremos transmitiendo desde la página de Cubita Online, con su amigo Charlie, allá en Almueda del Río, estaremos transmitiendo la timpaña a partir de las 10 de la mañana, también estaremos transmitiendo simultáneamente desde la página oficial de la timpaña del señor Salsa, envío por medio de Facebook, el próximo día viernes 26 con La Changa, el 31 se hará allá con Latinos Emperador en Coajimalpa, domingo 31 de mayo, será ahí nada menos que a partir de las 5 de la tarde hasta las 7, bien vámonos con saludos, dice Palvado Morales, mi gran amigo Icaro, gran amiga, de besita, saludos, un abrazo, besos para ti, Osvaldo Morales, saludos señor, gracias, también Icaro dice, saludos Arturo, gracias como una amiga, Raúl Rosales Caña, Parúl de San Juan de Aragón, me está saludando, dice Osvaldo Morales, te esperamos pronto en Michigan, gracias, también dice por aquí, saludos a los sonidos de Michigan, Indiana y Chicago, Osvaldo Morales lo dice, Vive Salsa Jara, también nos está viendo, selección Miss M, Enrique Morales nos está también viendo, Ricardo Salazar Frías, Ofi, ya presente la interacción al sonido, selección Carey, Zapalapa, México, Club Fijajitos de la Salsa y Las Carenenas, como primeros amigos, diseñados, Club Fijajitos de la Salsa y selección Carey, Juan Carlos Javier también nos está viendo, René Cardona, Olvera, dice René Cardona, dice el, don Arturo, póngase la debe en corazón, yo si la tengo la mano, ahorita la vamos a poner antes de despedirme ya, ¿vale? Javier Palma nos está viendo, gracias, y emprendedor Antonio, mándame, por favor, saludos, la tempaña, para Antonio Ramírez Sonido, emprendedor de Jalatlaco, Estado de México, en la calle Neza y Coyotes, me recuerdan, gracias, a todos Silva, en los 90 la cumbre que se empezaba a tocar, era ecuatoriana y peruana, como viento, bien veladito, es ilusión y otra más, tiene toda la razón, amigo, así es cierto, así los años 90, así, esas temas son los que están funcionando bastantes, para Alex, si no, nos está viendo Adi Parra, también, selección Miss E.M., Enrique Morales, salud, maestro y amigo Arturo, están presentes, un merecido homenaje a Son Clave de Oro, la timba de la familia Pelea en el Peñón de los Baños, dato curioso, Son Clave de Oro, oriundo también del Peñón de los Baños, atentamente, lo dice Luz y Sonido, Miss Enrique Morales, desde Tecama, Ciri, bueno, Alex Cisneros, saludos, cordiales Arturo, atentamente, el Tata, la gran amiga Loris está, que nos sigue viendo, gracias amiga Loris, un abrazo, un beso, para Teodoro Carpio, siempre inspiraban a nuevos sonidos a salir adelante de la timbaña, entre los grandes siempre, gracias amigo Teodoro, Kike Caray, donde puedo comprar su música, maestro Arturo, saludos desde Lerma, México, concepto ERA, bueno, recuerden que estamos aquí en la oficina de la timbaña, de la Romero Rubio, y los teléfonos 55 27 54 41 55, para que te contactes, yo te puedo dar los datos como debe de ser, teléfono repito 55 27 54 51 55, ese fue mi gran amigo Kike Caray, esperando Reyes Valle, gracias por esta plática, es como amigo, gracias a ti, Dene Carolina Olvera, tened en cuenta el tema de mi corazón, te lo ponemos, Dene Carolina Olvera, hasta la era, salsera y sonido, sociedad latina, dice a todos, se puede grabar desde USB a CD, más que nada, para que las grabaciones, todas tengan un nuevo nivel de volumen, porque tengo música guardada, que me han pasado, fíjate que hacer eso en USB es muy difícil, cuando tú tienes un disco de USB, una memoria de USB, y la quieres grabar directamente al aparato, se desbalancea, porque muchas canciones vienen altas y bajas, lo que tienes que hacer es agarrar desde la USB, que lo vas a leer, en este caso una computadora, pasar el aparato al aparato de grabación, te vas a nivelar, porque la USB, yo he visto muchos discos, luego vienen altos y bajos, entonces tienes primero que nivelar, antes de pasar la grabación como debe de ser, es para mi gran amigo Arturo Silva, y Fernando Reyes Valle, saludos, bien señores, pues vámonos rápidamente, el tema siguiente ya para terminar esa grabación que tengo yo, ya me queda poco tiempo, vámonos, voy a musicar, déjenme, voy a poner audífono, ok, vamos a hacer la grabación, porque estaba muy alto, entonces ya tuve que bajar aquí, vamos a chicas, ¿vale? listo, vamos con la grabación para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una copa de gracia, una copa de gracia, pa' mi, pa' ti, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré, por ti seré, yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán, Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi, pa' ti. Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. ¡Bien! 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 Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una boca de gracia, una boca de gracia pa' mi, pa' ti. Allá arriba, allá arriba, allá arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. ¡Bien! Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una boca de gracia, una boca de gracia pa' mi, pa' ti. Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. ¡Bien! 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 Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una boca de gracia, una boca de gracia pa' mi, pa' ti. Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Bamba, para bailar la bamba. Bamba, para bailar la bamba, se necesita una boca de gracia, una boca de gracia pa' mi, pa' ti. Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Gracias por ver el video. Fernando Reyes Valle, saludos. Montecardo de Santa Marta. Hola Arturo, saludos desde Santa Marta, Iztaparapa. Gracias. Jorge Carrillo. Marco Antonio Reyes, te sales. Dice, nunca había escuchado a la mamá con este que no. Está de lujo. Sí, eso fue la dinamita. Si no recuerdo, fue un premio de los 80. Déjame ver que aquí tienen la publicación. Déjame explicar qué fecha fue más o menos para que sepamos. Y también otra cosa importante que quiero decirle a ustedes, 1987. Aquí está 1987, cuando este tema se editó aquí en México. Fines de Colombia, con la dinamita que canta Macondo. Ustedes pueden ver este disco, sin más que una sola canción, ¿eh? De cada lado, una sola canción de cada lado. Es un disco long play. De 33 devoluciones. Además trae una sola canción de cada lado. En nosotros, en el sonido, cuando venía un disco así, déjenme decirles, con lo que el equipo que tenemos nosotros, ese tipo de discos como que nos da un poquito más de fuerza y más potencia. O sea, se echaba más fuerte el sonido. El bajo se echaba más bonito. Yo deduzco y pienso que mientras más el surco más abierto, porque recuerden aquí, en este... Aquí pueden caber ocho canciones de lado. O sea, ese otro disco normal. A veces trae seis, siete canciones de lado. Y ese disco normal trae una sola canción. Entonces, yo siento que el surco está más abierto. Entonces, como que el sonido se refuerza más. Yo tengo muchos discos de estos. Cuando yo los ponía, me gustaba mucho porque escuchaba el... En aquel tiempo, para el disco que nosotros metíamos el equipo, se escuchaba bien fuertísimo. Ya en ese tiempo, nosotros metíamos discos... Más bien a patos pibis, bocinas de 18. Ya nuestro equipo era más completo. Vamos a ponerle a primer tema siguiente. Para ya terminar de hacer la grabación de este disco. Ya finalizarlo. Es copiarlo y por concluir un tutorial de la pimpania a mi manera. Nunca estudié nada. A mi manera, nada más. Para ustedes. Usted me hacía más acá la maleta. Vamos a ver. Ese tema es la dinamita con margarita. Dale. Vamos a poner el 12 para grabar. Y ahora que me vas con todo y maleta. No lo sé. Ya me tienes aburrida. Aplájate loca. Dice que te pasó, loco. Dice que te pasó, loco. Mira que vamos a pelear. Ya tienes que poner los guantes. Mira que vamos a pelear. No me vayas a pelear. No me vayas a cruzar con tus caricias. Ni me vayas a ver si mamita linda. No me vayas a engañar con tus mentiras. Ni me vayas a creer una bobita. Mejor te vas. Como a mí me gusta todo por delante y nunca me gusta nada por detrás. Como a mí me gusta todo por detrás. Te tienes que poner los guantes. Mira que vamos a pelear. Te tienes que poner los guantes. Mira que vamos a pelear. Yo trabajo luchando cada día. Pa' comprarte la ropa y la comida. Y disfruta con otra por la calle. Sin vergüenza dándote buena vida. Mejor te vas. ¿A dónde? Mejor te vas. ¿Cómo así? Mejor te vas. ¡Cálmate! ¡A la porra! Mejor te vas. ¿Por qué? Mejor te vas. ¿Qué hice yo? Mejor te vas. Pero ya. ¡A la porra! Saca la maleta, saca la maleta, saca la maleta, saca la maleta y no vuelvas más. Saca la maleta, saca la maleta, saca la maleta y no vuelvas más. Saca la maleta, saca la maleta, saca la maleta y no vuelvas más. Tiberio, agarra tus gatitos y saca la maleta. Como a mí me gusta todo por delante y nunca me gusta nada por detrás. Como a mí me gusta todo por delante y nunca me gusta nada por detrás. Te tienes que poner los guantes. Mira que vamos a pelear. Te tienes que poner los guantes. Mira que vamos a pelear. Yo trabajo luchando cada día pa' comprarte la ropa y la comida. Y disfrutas con otra por la calle sinvergüenza dándote buena vida. Mejor te vas, mejor te vas, mejor te vas, mejor te vas, pero ya. ¡A la porra! Saca la maleta, saca la maleta, saca la maleta y no vuelvas más. Saca la maleta, saca la maleta, saca la maleta y no vuelvas más Saca la maleta, saca la maleta, saca la maleta y no vuelvas más Saca la maleta, saca la maleta, saca la maleta y no vuelvas más Y nos vamos de viaje con la color de la dinamita Listo señores, pues bueno ya entonces, terminé la grabación, vamos entonces a finalizar el disco Con nada más 6 tracks, finalizamos, vamos a parar aquí Vamos a finalizar el disco, finalizar, nos va a tardar un minuto de infracción, 3 segundos Ya que nos vamos para copiarnos, pero antes de eso amigos, ya fue despedido de todos ustedes Yo comentaba que en los años 80, ya casi finales, tocábamos mucha cumbia orquestada Y bueno pues yo quiero presentar a todos ustedes Un tema que en esos años yo trabajaba bastante Ya bueno que el disco finalice y lo confiamos Este disco que voy a poner en la consideración es de 1979 Es algo que la tipa era tocada en aquel tiempo Y el tema se llama La diosa de los llanos Este disco, lo mejor del año de 1979 El volumen 5 Acaba nada menos que la saga costa más Canta, edice una mochilla, lo que el disco finaliza Ya ya finalizo, ok Ya el disco ya está finalizado amigos Este disco, lo voy a meter aquí para copiarlo Es el proceso que se hace El disco Ya entonces vamos a Acopiar el disco Y ahorita más que nos ha dicho que ya está listo el disco Sale, lo que termina que va a ser rápido Porque son como, que será Unos 30 minutos Esta velocidad del disco Viene siendo aproximadamente 48 o 52 X Que quiere decir que de una media hora Ya en 3, 4 minutos ya está el disco copiado Era más complicado antes Recuerden que High Dolby High Speed Demasiado 2X Después ya vino el 4X 8, 16 Y ya de ahí se fue 32, 40 tantos Cuando yo empecé a dar grabaciones De Era de casete Si yo hago una grabación de media hora De un lado de mi casete En 15 minutos me copiaba el casete Cuando el disco comparto Era Hay apartos de más high speed Si una grabación de una hora En media hora Tenía yo la grabación De un compacto Pues solamente ya fue 4X De media hora Eran casi en 15 minutos Lo que No, de una hora Perdón De una hora Luego 15 minutos Pero ya llegó de 8X Ya se fue dando así Hasta que ya Llegué a encontrar El aparto de 8X Y pues ya me sacaba Y como era una torre Una computadora De una torre De 5 discos Yo metía el disco Para guardar La memoria Del aparato De la computadora Y de ahí ya mandaba En el programa A copiar Y ya me sacaba 5 discos En 10 minutos Ya lo más rápido En aquel tiempo Entonces ahorita Ya han hecho más rápido Entonces vamos a apuntar En lo que es esto Otra vez saludos Ya nos vamos De ustedes amigos Saludos por aquí A Sebastián Caleño Antonio Ramírez Para José Paina Faya que nos está viendo Aye Bautista Desde San Diego California Y Sino Pachuco Gracias Marco Antonio Reyes De Sales Gracias por la dedicatoria Don Arturo Gracias a ti amigo Por estarnos viendo Mira la amiga chiquita Decide Nos está viendo También gracias Josecillo Lara También ya está en sintonía Roberto Poc Recuerdos con la timpana Y la pista Los compadres Santa Fe Saludos Como no Precisamente Estos días Vamos a sacar un audio De la timpana Cuando estuvimos con la 7 Potencias Ahí en Coajimalpa Ahí en la pista Las piedras Vamos a sacar un audio De ese evento Donde está trabajando La timpana Y tocamos el tema De la tumba Soy yo Va a caer un poquito De tiempo Lo vamos a poner A subir a las redes sociales Y fue chavaria Voy a poner el tema Siguiente amigos Para mientras el disco sale Ya parece que ya está Rápido el disco Yo que es rápido Ya salió Ya está el disco Ahí está ya Listo Ok Entonces Para que ustedes vean De que no miento De que se graba aquí Vamos a meterlo A la parte del CD Ahí está el disco este Lo metemos aquí Al CD Y aquí Lo van a Contar 6 trats Ahí están Los que grabé yo 6 trats Vamos a dar el volumen Entonces Para que vean Que se lo quede Ahí está la primera La segunda La tercera La tercera Listo Ahí está el disco Ya listo Del Que se hizo De pasar el disco De vinil Con la mezcladora Para darle tonos Gracias a todos Gracias a todos Ustedes Por su Habernos visto La transmisión Les espero Toda la gente Gracias Para que Un saludo Para Juan Chavarria Que nos está viendo Charlie Miss RV Saludos Charlie Miss Dice Entera Terradio Como uno para ellos Y la página De Entera Terradio Que están también En sintonía Y Juan Vicente Dice Hola Gracias amigos Bueno pues Voy a poner Para despedirme De ustedes El último tema Señores Que hay De los 70's Para hacer El salto 1969 Este tema Nosotros tocamos Este tema se llama La diosa de Doyanos Para la gente Que en aquel tiempo Nos sintoniza Pues lo escuche Con la Música De Arturo Real Este Faño Aquí te traigo La cumbia So Vengo Para cantar Te llaneras Con toda mi criación Aquí te traigo Hasta un día Le sale del corazón Hoy Te dedico a ti Por ser la diosa Amazona Llanera Y Quiero esculpir Tu lindo cuerpo Como una palmera Por Esos Ojasos Que a la distancia Parecen luceros El Te ayo Te mando La grandeza Del diálogo Espello Amazona Linda Reina De los Dianos Tus labios Sensuales Quisiera Besarlos Negra Cabellera Como el Azabache Eres Un Quiso Quisiera Abrazarte Por esa llanura Se escucha un final El bello Sin sombre Te viene a cantar Mi alma Convertida En ese pajarillo De inspiración De inspiración Con este Espirillo La, 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 la... Para cantarte llanera, con toda mi inspiración A ti te traigo esta cumbia, te estaré del corazón Hoy te dedico a ti, por ser la diosa más sola llanera Quisiera esculpir tu lindo cuerpo con una palmera Por esos bocasos que a la distancia parecen luceros Estoy observando la grandeza del guiano que es bello Amazona linda, reina de los guianos Tus labios sensuales, quisiera besarlos Negra cabellera, como el azabache Eres un hechizo, quisiera abrazarte Por esa llanura, se escucha opinar El bello asensote, te viene a cantar Mi alma convertida, en ese pajarillo De mi inspiración, con este escribí yo La, 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 la La, 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 la Hay alegre en la llanura, es el suyo, trinaria Es el bello simzonte, que te viene a cantar ¡Ay, a cantar! ¡A cantar con amor! ¡Ay, a cantar! No tenía acceso a eso Y no porque no quisiera yo comprarlo Simplemente no había quien te las quisiera vender Sí había discos, pero no había quien te las quisiera vender Te las vendían, el disco te lo vendía tapado Cosa que a mí no me gustaba mucho Para mí era desesperable que el disco te lo vean tapado Y sin la portada original Entonces pues casi no me gustaba mi comprar ese tipo de cumbias A lo mejor prefiera comprar ese tipo Donde venían su portada original Como ese disco ya vimos Su portada original El artista y todo Pues es que yo sé mucho porque me gusta informarme a mí Entonces en la portada que tengamos Vamos a hacer esto Y pues por aquí ya nos está viendo mi gran amigo Artel Mangua Que recuerden que pues próximo jueves Nos vemos en el Sabo del Mesías La página oficial de Latin Frense y No Salsa en Facebook Live Y seguimos compartiendo con Radio Disco Me Cristal Por fin de la jueves a partir de las 3 de la tarde Con mañana de la noche Y Arturo Heras Nos vemos aquí de la oficina de un servidor Así que amigo Artemio Gracias un abrazo fuerte para ti Mi gran amiga Gina Gina ya nos está viendo Como no amiga Un abrazo Te quiero mucho También por aquí para Figuera Gaitán José Elías Saludos Buen día Dice Muy buen día Gracias Saludos López Medina Saludos Maestro Arturo Heras Por todos los bellos recuerdos Como no Gracias Él dice Muy bien esto Pan Camacho La mejor música Con la universidad Ricardo López Medina Saludos Que nos ponen un 10 Y nos aplaude Dice A Tema Gua Saludos amigo Acabando el programa Y llegando aquí contigo Como no amigo Él está en su programa De la salsa Los diálogos lo tiene Él a partir de las 3 de la tarde Por medio de radio Disco de Cristal Él dice Amiga Gina Un aplauso Gracias Fernando Reyes Valle Nos saluda José VRM Saludos al tío Vidal Hasta Zacateco Tlaxcala Y mi gran amigo Gerardo López Medina Bien Pues señores Para finalizar El último proceso Ya ustedes vieron Que ya sacamos el disco El disco de La copia Este disco Es el más de que tuve Para hacer la grabación Si ustedes pueden ver Ahorita lo voy a poner aquí Se va a escuchar Porque es el disco Ya finalizado y todo Se va a escuchar Entonces lo vamos a poner Para que ustedes vean Ahí están Son 6 tracks Ya vieron Es el disco Que tomamos nosotros Como máster Para la grabación Aquí está el otro Vamos a poner la última Listo entonces Ya terminamos Ya ven que ese disco Está ahí Entonces señores Vamos a A sacarlo Y vamos a meter El apato grabador Que es este Y de aquí Yo lo que hago Otra vez Una cuenta Aquí lo que hago Estés borrando Estés borrando Grabando y borrando Va perdiendo No calidad Sino su vida útil Lo va perdiendo Profesormente para mí Tengo Muchos muchos compartos Tengo demasiados Que son para este trabajo Voy a repetir Esos discos Ya no los hay Ya no los hay a la venta Ya no los hay a la venta En ninguna parte Yo los trae de Nueva York Los trae yo de Miami Esos discos ya no los hay a la venta O a que he dicho Mi viajes a esos lugares Ya no existen Ya esas tiendas Se les vendían Ya no los tienen Tengo muchos discos Pues se puede hacer El proceso de Borrar Y grabar Borrar y grabar Ya el disco ya quedó Amigos Ya el disco ya quedó borrado Ustedes van a ver Ya quedan ceros otra vez Marca ceros Y entonces volvemos a empezar Otra grabación Pero ya será para otra ocasión Hasta pronto Amigos Pues me vuelvo a ustedes Gracias Buenas tardes Por haberme acompañado En este tutorial que tuve Fue algo De momento Se me ocurrió Ideas que a veces tengo Y que me gusta compartir Con todo mi público Con toda mi gente Voy a repetir Señores Pues agréguense A La página De La Tifa del Señor Salsa Tenemos bastantes seguidores Quiero que la gente se agrede más Para que conozca la historia De un servidor de Arturo Eras Lo que hemos pasado Anécdotas Historias Música Todo Queremos que gente más agregue Porque Más que nada Compartan amigos Compartan ustedes Porque mientras más gente Sepa de La Tifaña Mucha gente va a aprender Va a aprender más Va a conocer más historia Y es la prioridad de Arturo Era La Tifaña Así que amigos Pues Vamos a ustedes Gracias Gracias por todo esto Y pues nos vemos Voy a despedir con el último tema No sé Que se pueda Espero escuchar un tema De disco compacto Sí Vamos a poner este tema Para toda la gente Que nos acompaña Vamos al tema De la misma gente De Colombia El tema se llama 40E Y también es un tema Que gustó demasiado En los años 80 Honestamente En los años 80 Es el tema De la De la misma gente Vamos a poner esto Porque la semana pasada Me lo pidieron Y los quiero con placer Vamos Buenas tardes Despedimos A Arturo Silva Dice gracias Estamos viendo Para platicar Como no Partió Vidal Hasta Zacateco Trascar Gracias Nos vemos A ver si este tema No tiene copyright En un lindo lugar Vive una niña Muy linda Con su mamá Y su papá Si quieres saber Su nombre Yo te lo voy a contar Guanae Guanae Fue que la hicieron Bautizar Sin mentiras Y sin engaño Habían pasado Dos años Los que se iban a contratar Oiga Oiga Mamá Y papá Con una fiestita Quiero celebrar José María Su padre Trabajaba Hasta bien tarde Su madre También cocía Toda la noche Y el día Y qué Y qué fue lo que pasó Porque la plata No alcanzaba Por más que ellos Trabajaban Oye Juanita Por Dios Tu piel Es mi casa Se dañó Lo siento Mi hijita Es el asesor Ya no llores Higa mía Me dijo José María Que aunque no tenga Por toda Queda toda La vida No estés triste Hija Por Dios Te regalo esta canción Juanáe Juanáe Carmen Que tienes Mi corazón Juanáe Juanáe Carmen Que tienes Mi corazón Oye Juanita 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 Trae 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 Ya no llores Hija Mía Te lo pido Por favor Vendrán Otro día Mejor Este Regalo Esta canción Juanita Trae 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 Sincronización Andrea Oroz Gracias Sincronización Andrea Oroz Gracias Sincronización Andrea Oroz No soy muy técnico Pero la verdad Créanme que es lo que yo he aprendido Por recursos de los años Y lo que me gusta a la gente Compartirle Y decirle lo que es ¿Sale? Este Para despedirnos Dice Fernando Ríos Hasta luego Gracias Saludos Como no Ewin Delgado Sacia amistad Saludos Me encuentro Antonio Ríos De Sales Sacia amistad Un saludo especialmente Pero mi gran amigo Alejandro Osorio Ales Un abrazo fuerte Saludos a Patti Y a la familia Y precisamente nos vemos Allá en Florida Poder Vamos a Reunir Y pues Ahí estaremos En otra gira De La Timpania Despedimos A nuestro amigo Oscar Serrano Que nos está viendo Fernando Ríos Valle Dice Aplausos Amigos Gracias Espero que todos Ustedes Se ha agradado Este tiempo No sé cuánto tiempo Ni fue La verdad No sé Pero me sentí Contento con ustedes De darles Mis enseñanzas Que aprendí con el Tiempo Y pues Parte de la historia Delato Para este camino Gracias Buenas tardes Y nos vemos Hasta la próxima De la serie